¡Suscríbete al canal! 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 el intercambio, viajando a Francia y eso con la familia, después el inglés a los cuatro años al llegar a la escuela en los Estados Unidos, y entonces después el italiano y el portugués, esos son los cinco idiomas intenté, y tengo que decirlo porque dos de mis hijas hablan mandarín lo intenté, pero tenía demasiadas cosas para aprender el mandarín es muy complicado, pero en algún momento lo voy a retomar pero es un reto, es un reto pero esos son los cinco idiomas y en los próximos años, si consultan conmigo voy a decirles que sí, que el mandarín va a ser el sexto ¿en qué por ciento de francés habla usted, de italiano o de portugués? ¿100%? Mira, el español lo manejo bastante bien como ustedes saben, el inglés también y el francés, son los idiomas que yo manejo diría yo que perfectamente bien, que soy sumamente fluido al hablarlo el italiano bastante, bastante bien y el portugués es el único que todavía tengo mis tropezones por aquí, por allá pero, pero me defiendo me defiendo Ok, de otra de otra de sus virtudes que sabemos es que usted también toca instrumentos musicales ¿cuáles de ellos? por favor Bueno, mira yo aprendí muy chiquitico con una gran profesora una maestra de música dominicana que se llamaba que en paz descanse Carmen de Sáez una gran música dominicana con la cual nosotros empezamos a tomar clases de piano y logré superar todo el proceso del conservatorio de aquí de Miami luego de eso empecé a tomar con un gran profesor cubano de la guitarra clásica el profesor José Olivares y empecé a tomar la guitarra clásica después de eso empecé a tocar la viola empecé a tocar la trompeta la batería y bueno hasta la tambora dominicana que me enseñó mi papá y tengo que decirlo y la guira que empecé con mi gran querido amigo y hermano que en paz descanse el gran músico dominicano Primitivo Santo con el cual tuve la gran oportunidad cuando yo dirigí mucha gente no conoce que yo durante 5 años dirigí un ministerio de música para la iglesia católica para un grupo de oración aquí en la ciudad de Miami y tuve el privilegio de contar con Primitivo Santo el gran maestro del merengue dominicano que fue uno de los pianistas que se integró a ese proyecto y él y su hijo Arturo también me enseñaron a tocar la guira la tambora fortalecieron y eso fue una gran experiencia para mí o sea que la música me corre por las venas es algo que yo realmente me siento privilegiado y en esta cuarentena mis hijas que también han desarrollado ese talento musical pues nosotros uno de los pasatiempos de nosotros después de escena sentarme en el piano tocar piano y ellas cantando un día vamos a subir un video de eso wow si nos gustaría mucho bueno señores escucharon eso Primitivo es importante si conocemos otra faceta de nuestro líder entonces es muy importante de que sepamos un poquito más de sus aficiones y de su gran talento en la música y en los idiomas una última pregunta que yo le voy a decir esta noche después mis compañeros van a seguir con el diferente tipo de preguntas es cómo fue su experiencia en la gira que tuvieron en el verano pasado aquí en Europa el contacto con la persona de los diferentes países de la diáspora aquí en Europa cómo fue su experiencia o tiene alguna anécdota que nos pueda contar bueno tengo que decir que mira ese viaje que nosotros hicimos a Europa me dejó con las ganas de volver y tengo muchísimas ganas de regresar a Europa nosotros regresamos a Italia que es una de las razones por lo cual manejo el italiano muy bien es que nosotros tenemos muchos negocios con Italia nosotros uno de los negocios que nosotros tenemos que me encanta la entrevista porque te voy a decir una cosa muy pocas personas hablan de los aspectos personales y son aspectos que muy pocas personas conocen pero uno de los negocios míos es que nosotros importamos muebles de toda Europa nosotros trabajamos con las mejores marcas y una gran parte de ellos ha sido en Italia y siempre vamos a uno de los de las exposiciones de las conferencias más importantes de muebles mundiales que se llama Salones del Móvile que es en Milano todos los años cuestión que se celebra entre abril y marzo esta vez lo propusieron para junio no sé si se va a celebrar pero regresamos en diciembre para tener contacto con algunos de los suplidores de nosotros y la verdad que yo estando en Europa yo decía oye que es raro se me hace estar aquí en Europa sin tener ese contacto con todos los dirigentes de nosotros porque hicimos un gran recorrido empezamos en Inglaterra con el equipo de nosotros por allá que tengo que agradecer inmensamente por todo el apoyo que nos brindaron allá tuvimos la oportunidad y el privilegio de ser el único político dominicano que fue entrevistado por la BBC de Londres el único político eso es algo que ha sido histórico para nosotros como país y también como integrante de este gran proyecto de nación de ahí seguimos nosotros nos fuimos para Italia para compartir con todos los hermanos en la Especia Italia que tengo que reconocer que Manuel y todo el equipo de ahí hizo un gran trabajo hicimos una gran convocatoria en una de las plazas o como dicen en Italia Piazza más importante de allá donde compartimos con todos los dominicanos y fue maravilloso de ahí nos dirigimos nosotros a España donde tuvimos la oportunidad de compartir con mi querido hermano Juan Pablo y todo el equipo de allá que quiero también aprovechar este espacio para enviar mi más sentido pésame y mis condolencias a todos los hermanos ranfistas que han fallecido de la dirigencia allá en España mi hermano Tomás Barrera desearle una pronta recuperación que es sumamente importante que nosotros en este momento busquemos la unidad y la verdad que nosotros la familia ranfista ha estado en duelo todos estos días porque hemos sufrido directamente los ataques de esta gran pandemia tan nociva para nuestra gente a través del mundo donde quiera que se encuentre le quiero enviar un fuerte mensaje de aliento de agradecimiento y mis condolencias a todas las familias de los fallecidos de los que han caído como víctimas pero de ahí nos fuimos a Barcelona compartimos con toda la gente de nosotros seguimos hacia Holanda Rotterdam donde ahí tenemos a mi queridísima guerrera Daisy Almonte que va a ser y tengo que decirlo próximo diputado Juan Pablo Vargas y próxima diputada de la circunscripción 3 Daisy Almonte allá en Holanda donde compartimos un momento realmente maravilloso que nos recibieron al son del merengue con un grupo típico de allá que fue maravillosa esa experiencia y con la voz tan hermosa de esa joven tan talentosa que nos cantó allá o sea ha sido una experiencia maravillosa y terminamos entonces allá en Francia con mi hermano Miguel Francisco donde nos recibió en su casa con una gran comida yo me esperaba una comidita francesa pero fue una comida típicamente dominicana que es lo que más me gusta a mí y fue una experiencia maravillosa donde tuve la oportunidad de compartir con tantos hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas en Europa una experiencia inolvidable tengo que decirlo así porque no hay otra palabra para expresar lo que yo sentí en esos días llegué absolutamente agotado de ese viaje por el cambio de hora y el hecho de que tuvimos que seguir trabajando en los aspectos políticos en la República Dominicana y en todos los Estados Unidos pero fue una experiencia realmente maravillosa exquisita en todo el sentido de la palabra si para nosotros fue muy interesante de que un líder tan querido tan apreciado por nosotros los rancistas de que estuviera aquí en Holanda y pudiéramos verlo de cerca y tener actuar interactuar directamente con nuestro líder caso de que otros políticos muchas veces difícil que hagan una gira así europea y que tengan ese auge tan grande yo recuerdo que Hipólito no recuerdo cuando era presidente vino yo fui para verlo por chistoso que era y realmente fue una cosa muy fría y bueno eso es otra historia bueno entonces le voy a dar el paso a mis compañeros o compañeras que está en turno que le va a hacer una pregunta ya vamos a entrar en materia política de lo que realmente se trata este programa así que y tanto que me gustaban a mí la línea de preguntas así personales que me encanta responder a ese porque le da la oportunidad a la gente de conocerme pero ah bueno puedo ser espontáneo hacerle una contrapregunta algún hobby un deporte o algo así mira muy buena pregunta una de las cosas que más me relaja a mí es obviamente tocar el piano que para mí es algo que me saca de la cotidianidad del mundo pero más allá de eso estamos hablando ahorita de que corremos Daisy y yo y eso es algo que a mí me gusta participar en maratones incluso en República Dominicana en Bonao nosotros participamos en una carrera de 5 kilómetros y lo único que nosotros hemos hecho en la cuarentena es que estamos corriendo para mantener la forma para mantenernos saludables con la mascarilla claro está en una zona donde no hay personas casi mente de modo que se puede mantener o respetar el aislamiento y el distanciamiento social pero estamos ejercitándonos muy bien me encanta montar a caballo me encanta el campo me encanta jugar al golf me encanta jugar casino que es una de las cosas yo no sé mucha gente déjeme decirle me ha sorprendido porque casino es un juego de cartas que es típicamente dominicano que la gente allá en República Dominicana jugaban mucho pero es algo que se ha perdido yo lo juego muchísimo con mis hijas al igual que el dominó pero el casino me ha sorprendido que se ha perdido esa tradición de nosotros los dominicanos de jugarla pero bueno voy a ver si nosotros hacemos alguna competencia del casino allá pero si me gusta me gusta la lectura me gusta escuchar la música desde música clásica hasta la ópera y claro la música autóctona de nosotros el merengue y todas las demás cosas que también se ha perdido como la mangulina es un género de música dominicana que se ha perdido que se ha ido perdiendo a través de los años y tenemos que retomarlo así la salve y toda esa música que nos identifica de modo que para mí es un privilegio tener la oportunidad de aprender un poco más de la cultura dominicana por medio de la música y poder transmitirle eso a mis hijas también que yo dije que yo aprendí a bailar merengue antes de caminar y con mis hijas yo hice lo mismo mis hijas son tres tremendas bailarinas de merengue y el carabiné también el carabiné absolutamente el carabiné hay muchísimas en nuestro folclore el folclore que participó cuando usted vino aquí se llama la comparsa sabor dominicano que Modesto Aquilo y yo somos miembros y en una otra ocasión hemos bailado el carabiné en muy pocas ocasiones porque es un baile un poquito difícil y como Modesto está un poquito rellenito entonces usted me entiende vamos a ir más o menos Modesto me dijo ahorita que él corría con una funda ¿cómo fue Modesto? con una funda plástica ¿qué fue lo que tú dijiste? sí, no yo yo me hice una fundita yo cogí una fundita de basura y le puse un polochecito arriba y la marqué y le saqué el polochecito y me lo pongo abajo del poloche y me pongo aquí en la casa a hacer ejercicio en YouTube y con el sudo el primo está el poloche ay yo yo quiero decir bueno Daisy se está riendo señores pero cualquier forma de ejercicio es buen y válido en la cuarentena la cuestión es sudar y Modesto dice con una funda plástica va a sudar aunque no aunque no corra de verdad como nosotros en este país no se suda no, por el frío por el frío es bueno yo soy malísimo para el tenis lamentablemente tengo que admitirlo ni el tenis ni el balonceto van conmigo la pelota sí pero el tenis ni el balonceto ninguna de las dos bueno pero Ramfi no todos no todos los dones lo puede tener siempre hay algo que uno no es tan bueno en eso eso sí es verdad pero hay que intentarlo cuando menos gracias porque le vamos a ser capicúa al gobierno bueno muchas personas se preguntan y dicen quieren saber porque siempre aparecen nuevas personas la paleta pública y política y quieren saber dónde nace Ramfi qué nos llevó a Ramfi a la política dominicana mire es una excelente pregunta y a veces yo me hago esa misma pregunta qué fue lo que me llevó a mí a esta locura pero mira yo nací en la ciudad de Nueva York como ustedes ustedes saben justamente por una condición un impedimento de entrada que le pusieron a mi mamá y a mi papá también de modo que no podían regresar a la República Dominicana y dada esa circunstancia pues no nos quedó de otra nacimos en la ciudad de Manhattan en Nueva York y luego de eso nos mudamos para la ciudad de Miami a los dos o tres meses o a los dos o tres meses y ahí es donde nosotros realmente hicimos vida como joven ahí es que yo me desarrollé hasta los años de mi adolescencia y un poco más allá me casé tuve mis hijos o mis hijas y luego de eso a los 30 años de edad pues tuve el privilegio de que por fin se nos reconociera el derecho de vivir en la República Dominicana algo que tenía mucho tiempo añorando porque no hay cosa como todo ser humano no hay cosa que le llame más la atención que lo que es prohibido o lo que se le prohíbe hacer y desde chiquitico mis padres a mí me formaron como dominicano de pura cepa si ustedes ven aquí en mi casa yo tengo la costumbre que tuvieron mis padres de tener una bandera dominicana y estamos en mi casa aquí en los Estados Unidos como dije hace algunas semanas me quedé estancado porque salí del país a buscar unos documentos y hay unas reuniones muy importantes cuando el presidente impuso la orden de cerrar los aeropuertos los puertos y demás entonces yo estoy en mi casa de Miami o la casa de mis hijas principalmente aquí en Miami y entonces donde quiera que ustedes ven yo tengo una bandera dominicana que en el cosito por aquí que en la cocina que en la oficina que en las habitaciones porque para mí eso fue una costumbre que mis padres nos acostumbraron desde muy temprana edad a seguir y entonces nosotros en mi casa incluso cuando llegué aquí a Miami lo primero que me dijeron mis hijas bueno ya que te vas a quedar un tiempecito con el tema de la cuarentena te toca a ti cocinar porque mi mamá me enseñó a mí a cocinar típicamente dominicano o sea yo cocino con el sazón dominicano y con la comida dominicana cuestión que cuando no estoy en casa obviamente mis hijas no tienen la oportunidad de disfrutar más que yéndose a la casa de su abuela pero como su abuela también está en cuarentena aislamiento total y distanciamiento social de la familia pues entonces le ha tocado a este servidor cocinarla a mis hijas y yo le cocino todos los días a mis hijas para que ellos puedan comer su arrocito su conconcito su aguacate su habichuela su carnita su pollo asado toda esa serie de cosas que nos identifican a nosotros como dominicanos pues lo que nosotros comemos aquí entonces esa fue la crianza que a mí me dieron cuando tuve la oportunidad de regresar a la república dominicana pues lo primero que yo hice fue decirle que yo quería conocer la geografía de mi país conocer todo lo que durante 30 años se me había privado de participar y me dediqué esos primeros años a recorrer todo el territorio nacional conocer las maravillas de mi país y tener ese acercamiento con el calor de los dominicanos y ahí es que yo siempre he dicho que yo me llego a enamorar del pueblo dominicano porque el pueblo dominicano es un ser noble el pueblo dominicano es un ser que realmente es el más servicial que yo he podido conocer a lo largo de mi vida es el tipo de persona que cuando no tiene nada para darte te da hasta la camisa es capaz de invitarte a tomarte un café aún viviendo en condiciones sumamente empobrecidas entonces es un ser humano excepcional y yo amo a los dominicanos y me siento un privilegiado de tener la oportunidad de vivir y de ser un dominicano es un regalo que no tengo como agradecerle a Papa Dios pero cuando llegué a mudarme a la República Dominicana en el año 2002 empiezo a hacer una vida normal una vida cotidiana ya y luego de tener 30 años de experiencia viviendo en una verdadera democracia como nos pasa mucho de nosotros que tuvimos la oportunidad o que vivimos en la diáspora un tiempo y que seguimos o que siguen viviendo en la diáspora cuando regresamos a la República Dominicana nos choca ver realmente los desaciertos los desenfrenos gubernamentales el desorden la indisciplina que vivimos allá en la República Dominicana y cuando uno ve que es un patrón constante uno dice bueno pero y qué podemos hacer nosotros para cambiar esto y cuando entonces uno empieza a indagar aún más y se da cuenta que todos los políticos en la República Dominicana están confabulados que todos vienen del mismo origen de la politiquería barata del clientelismo del quítate tú para ponerme yo de buscar hacer acuerdos tras bastidores simplemente para favorecer a individuos para favorecer a partidos políticos agrupaciones cuando no vemos una intención colectiva a favor del país entonces eso también le impacta a uno cuando uno ve que nadie está hablando de los elementos propios de la democracia que pudieran lograr transformar a la República Dominicana y eso me pasó a mí y luego de eso intenté formar una empresa ya en el 2005 2006 abrimos una oficina para trabajar el tema de bienes raíces que es la experiencia que nosotros tenemos desde joven y la institucionalidad gubernamental que impera en la República Dominicana realmente nos hizo mucho daño perdimos casi todo lo que nosotros habíamos logrado construir a lo largo de la vida empresarial de nosotros y tuvimos que empezar prácticamente de cero y ahí yo dije mire señor en la República Dominicana nosotros tenemos que buscar la forma de cambiar el sistema muchos amigos parientes empresarios conocidos míos me decían mira yo quiero invertir en la República Dominicana pero cuando yo voy me piden 11 mil dólares para tener una reunión con uno de los ministros del gobierno y toda una serie de cosas que nosotros entendimos teníamos que cambiar para darle paso a una real transformación una restauración como siempre he dicho de la República Dominicana y al ver que no había ningún político que enalbolar 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 esos principios básicos pues decidimos hacerlo nosotros y al ver el apoyo que nosotros empezamos a recibir de diferentes sectores en la República Dominicana nos decidimos y no me arrepiento pese a que ha sido una oportunidad extraordinaria junto con unas unos sin sabores al vivir la traición al vivir tantos tantas artimañas tantos ataques de diferentes sectores que se oponen a todo lo que nosotros proponemos porque entienden que dentro de ese meollo del más de lo mismo dentro de ese desorden que existe en los sectamentos del poder pues muchas personas muchos políticos muchas personas que han querido valerse del sistema para lucrarse incurriendo en los actos más despreciables de corrupción y de y de desaciertos en contra del pueblo pues han lo han encontrado una guarida para toda esa crápula política y lamentablemente muy pocas personas quieren ver esa transformación que nosotros queremos para darle paso a una nueva vida política en la República Dominicana entonces nosotros estamos más convencidos que nunca que nosotros todos y digo todo lo que estamos en este espacio representamos esa nueva forma de hacer política y la nueva generación política de la República Dominicana que es lo único que va a lograr salvar a la República Dominicana de de las garras de estos políticos baratos que que buscan nada más y nada menos que saciar sus intereses personales bueno interesante saber saber todas estas informaciones sí muy interesante como estamos diciendo si tú te fijas esta plataforma es 100% ranfista así que siéntete a gusto esto es tuyo todo el proyecto y por eso tenemos esas preguntas y ahorita vamos a entrar en materia porque viene una preguntita bien fuerte que no tienen por ahí pero vamos a empezar que te sientas tú sabes esto es una plataforma ranfista sí 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 y quiero como a mí siempre me dice el equipo de comunicación quiero exhortarle a toda la gente por Facebook y todos los medios que sigan compartiendo el enlace que sigamos dándole like que sigamos compartiendo para que más personas tengan la oportunidad de ver este este espacio tan interesante y conocer las caras de quienes dirigen con tanto entusiasmo primero las candidaturas ahí tenemos a Deysi Almonte tengo que decirle escúrseme porque ya me dieron permiso me dijeron que este era un espacio ranfista pero tengo que promover a mi candidata a la diputación de Ultramar que es Deysi Almonte y a mi candidato a la diputación de Ultramar para la circunstitución 3 que es Juan Pablo Vargas que tenemos que salir a votar por ellos en las elecciones cuando se lleguen a realizar porque nosotros tenemos que apoyar a todas estas personas que representan la transformación que nosotros queremos para la República Dominicana y eso empieza granito a granito y con candidatos de la talla de Deysi Almonte y de Juan Pablo Vargas que son dos candidatos que realmente nos honran con su candidatura con nosotros con su apoyo y quiero que ustedes los conozcan porque son dos seres humanos excepcionales gente noble gente entregada a su país que bueno yo quiero decir por ejemplo que no está de más agradecer a todo el equipo todos los coordinadores de toda la ciudad europea y por estar firme por permanecer estar de pie a Raúl Zavala en Alemania en Frankfurt o sea todo el equipo general de Europa a todos a todos los coordinadores que no se nos quede ni uno agradecerles por estar pendientes en estos tiempos tan difíciles de mucha turbulencia en este vuelo hacia el cambio de la República Dominicana hay muchos coordinadores que están firmes que han permanecido de pie que están luchando día a día con nosotros no solamente somos nosotros los que estamos aquí sino que hay un sinnúmero de personas que están detrás del telón que están haciendo un trabajo sumamente importante que son prácticamente la zapata y la columna de este proyecto y de verdad que gracias a ello y me gustaría que usted le mande un mensaje a todos los coordinadores que de una forma u otra se están dejando la piel junto con nosotros en el proyecto Mira, yo lo que tú acabas de decir Juan Pablo es una gran verdad y me dé sin palabras porque tengo que decir que como ser humano para mí poder contar con tantas personas excepcionales en República Dominicana en Estados Unidos y en Europa no tengo palabras para poder describir la sensación que me invade el cuerpo la mente el espíritu al ver el compromiso de todos ustedes con este proyecto es que no tengo palabras para poder comunicarle transmitirle lo que yo siento el agradecimiento el cariño tan especial que yo le tengo a todos y cada uno de ustedes porque mire este es un proyecto que ha sido sumamente batido sumamente difícil para para todos nosotros y ustedes se han mantenido firmes ustedes me han demostrado una lealtad un compromiso un amor patrio un nacionalismo un espíritu de luchador de vencedor que no es que no no hay palabras de verdad de verdad de verdad que no tengo cómo expresarlo ustedes y me conmueve mucho me conmueve mucho porque de verdad que yo les tengo un cariño especial a todos ustedes y un agradecimiento especial a todos porque ustedes ustedes son no yo yo soy un servidor más ustedes son la fuerza motriz que mueven este proyecto no yo yo quisiera poder hacer más quisiera poder estar más presente más activo diariamente con ustedes y en las trincheras pero ustedes son los que mueven este proyecto este proyecto que nosotros hemos logrado construir no lo ha hecho no lo he hecho yo solo lo hemos hecho todos nosotros juntos y yo le digo con toda la sinceridad del mundo yo sin ustedes no soy nadie absolutamente nadie ustedes son los que han impulsado este proyecto ustedes son los que están metidos todos los días en contacto con los dirigentes de nosotros ustedes son los que están llamando tomando de su tiempo dejando a su familia a un lado para encabezar este proyecto para encauzar este noble este noble proyecto que nosotros hemos empezado juntos entonces cómo agradecer ese nivel de compromiso de verdad yo no es que no tengo palabras más que decir gracias gracias y yo soy de ustedes yo soy de ustedes porque ustedes son los que dictaminan lo que pasan en este proyecto yo me llevo de lo que ustedes me imponen a mí porque ustedes son los verdaderos líderes de este proyecto yo seré la cara y lo soy hoy el líder como dicen ustedes pero yo estoy con ustedes y yo me debo enteramente a ustedes entonces como les digo me conmueve muchísimo porque no tengo cómo agradecer como ser humano no hay forma de describir lo que yo siento al contar con todos ustedes gracias del corazón de verdad muchas gracias muchas gracias por tu palabra de verdad que hay un equipo bien grande que no está aquí en pantalla ahora mismo pero si está trabajando se está dejando la piel y bueno el último viaje que yo hice antes de la cuarentena fue a Palma de Mallorca y de verdad que me dieron un trato exquisito allá en Palma de Mallorca los coordinadores de allá impresionantes gente buena noble que son gente que no se van a vender que aman la patria de todo corazón tú me entiendes entonces es importante que le dirijas este mensaje a ellos y te lo agradezco muchas gracias por enviárselo yo sé que ellos de una forma u otra te aprecian te valoran y estamos al mil por mil contigo yo lo sé que sí yo lo sé que sí por eso te digo yo que que hasta lágrimas me van a sacar ustedes porque de verdad es algo es un sentimiento indescriptible o sea yo quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de sentarse aquí y sentir lo que yo siento diariamente con el apoyo con el calor con el cariño que yo recibo de todos ustedes de verdad ustedes son ustedes son los verdaderos dirigentes los verdaderos líderes de este proyecto son ustedes no yo 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 hago lo que yo pueda con las limitaciones que nosotros tenemos pero ustedes son los que dirigen y los que son la cabeza de este proyecto todos ustedes gracias de corazón de verdad pero vamos a cambiar de tema ya que hay que sí 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 porque no voy a hacer una pregunta ah a ver si eh rafi usted no vivió los el año 1965 la revuelta allá en la república dominicana ya yo tenía un año pero eh tú eres viejo de 65 del 65 al 2020 son 55 años eh si podemos ver los políticos tradicionales se han se han enriquecido eh por la corrupción y la impunidad de la república dominicana y llega usted con esta propuesta de hacer cambios diferente a ello ¿qué piensa usted de eso político tradicional? mira lamentablemente lo que pasa en república dominicana eh y yo lo he logrado entender luego de de dos años ya inmiscuido eh vamos a decir en ese círculo de 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 líderes políticos nacionales eh teniendo la oportunidad de 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 adentrarme en lo que son las eh las las políticas eh la la las estrategias la el ejercicio eh de política como tal en la república dominicana y he dicho que que es indignante ver el propio sistema como te obliga a hacer cosas con las que tú quizás no esté de acuerdo el proceso de escogencia de los candidatos es algo que hay que vivirlo en carne propia para ver cómo eso te cambia para ver cómo eso eh te absorbe y y como el sistema es como una aspiradora prácticamente que te va alando hacia adentro alando hacia adentro alando hacia adentro y yo he visto los políticos incluso que han llegado con un espíritu noble eh con un sentimiento de transformación enarbolando incluso muchos de los criterios que nosotros eh tenemos como principios cardinales en este proyecto pero que llegan a un sistema totalmente tergiversado desnaturalizado y el sistema propio te ala hacia adentro y te convierte en más de lo mismo entonces uno ve un sistema partidario con 26 27 partidos políticos que para sobrevivir necesariamente tienen que entrar en alianzas incluso con partidos corruptos con elementos nefastos del país pero lo hacen para posicionarse esperando que en un futuro se conviertan en 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 una opción de poder lo que pasa es que ya tenemos mucho tiempo con estos partidos emergentes como le dicen que lo que han sido partidos bisagras pero que hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir entonces es el campo político que hay que transformar y te digo desde que nosotros incursionamos en la política a mí personalmente me han ofrecido millones y millones de dólares no de pesos millones de dólares diferentes candidatos diferentes partidos políticos incluso a mí me ofrecieron dos millones de dólares para que yo abandonara la política en la república dominicana y lo estoy diciendo aquí por primera vez entonces cuando uno se ve ante esa gama de ofertas obviamente son tentadores para cualquier ser humano pero uno tiene que afianzarse al sentimiento de la patria y decir no yo tengo que resistirme porque yo tengo una visión mucho más allá del hoy mucho más allá de lo que va a pasar hoy yo tengo un sentimiento que me obliga a tomar decisiones que sean a favor de la patria y a favor de la posteridad de la república dominicana entonces lo político o el político y los políticos en el campo colectivo vamos a decir en la república dominicana que pasa que se dejan absorber por el sistema y se convierten en más de lo mismo nosotros hemos tenido que resistir esas tentaciones resistir incluso los vicios del mismo sistema para lograr mantener la integridad de este proyecto y no ha sido fácil ustedes saben que las últimas semanas luego del rechazo de la candidatura de una forma contra con tal digo totalmente contradictoria con la constitución y atentando contra los intereses de este servidor y así mismo cercenando los derechos de elegir y ser elegido de una gran parte de la población pues muchos dirigentes que decidieron que no era el momento de Ramsey se van para otro partido político ¿por qué? porque simple y sencillamente ellos están buscando el hoy satisfacer sus necesidades hoy satisfacer esas inquietudes políticas en el hoy cuando realmente para poder transformar la patria para poder hacer las cosas y alcanzar las metas que nosotros nos hemos propuesto no podemos pensar que eso de un día a otro nosotros vamos a enfrentarnos al sistema político de la República Dominicana y alcanzar una transformación absoluta nosotros desde ya hemos logrado grandes cosas en el campo político de la República Dominicana incluso cuando uno ve que nosotros como proyecto político hemos logrado hacer reuniones políticas sin dar un solo peso sin ofrecer un pica pollo un pote de romo que se ha convertido en la tradición de la República Dominicana pues ya de por sí nosotros sabemos que hemos empezado a aportar algo que hemos logrado poner nuestro granito de arena cuando ustedes ven que las personas se están manifestando abiertamente incluso la juventud luego de cancelar o suspender las elecciones el pasado 16 de febrero que se ha perdido la plaza de la bandera o sea uno ve que el espíritu de nacionalismo ese sentimiento patriótico está volviendo a tomar forma en la República Dominicana entonces esos son aportes que uno está haciendo a la patria entonces yo ayer o antes de ayer en una entrevista muy interesante con un medio de comunicación de Nueva York me empezaron a preguntar por los diferentes candidatos políticos y cuando hablamos de por ejemplo del líder de la oposición en este momento dentro del PRM me preguntaron bueno cuál es tu criterio sobre ese candidato y le dije mira lo que pasa es que nosotros tenemos que resistir la tentación del sistema y mantener nuestros criterios pero que sean criterios propios entonces nosotros no nos podemos valer de los criterios de otro candidato que me han copiado todas las propuestas de nosotros porque han visto que son propuestas que calan entonces he dicho mira nosotros como líderes políticos tenemos que mantener nuestra coherencia tenemos que resistirnos a todos los atractivos que nos quieren poner a lo largo del camino porque nosotros tenemos un amor patrio que nos obliga a tomar pasos determinantes a favor de la política que resulte y que incide en la transformación en la restauración de la República Dominicana entonces eso es lo que yo le critico a los políticos tradicionales que simple y sencillamente hay una confabulación entre todos ellos un quítate tú para ponerme yo que lo que nos ha legado es un sistema corrupto es un sistema donde no existen los derechos del ciudadano donde irrespetamos la constitución donde la constitución se maneja como un pedacito de papel donde todos simple y sencillamente nos conformamos con lo que tenemos en la actualidad y no mantenemos viva esa esperanza que necesita el pueblo en este momento de tantas vicisitudes tenemos que transformar el campo político y yo siempre dije desde el principio que esto que estamos construyendo es una nueva generación política para la República Dominicana que va que ya ha dado sus frutos pero que a lo largo del camino vamos a lograr una transformación de la patria y una transformación de la política de toda nuestra patria así es así es bueno yo creo que Eduard tiene una pregunta de hace ratito Eduard ah si no lo que estaba como habíamos dicho muchas personas nos habían preguntado que cuando íbamos a tener al líder aquí en el programa porque tú sabes que a muchos dirigentes aquí como Juan Pablo dice están trabajando hay un ataque feroz aunque yo sé que a ti te ha llegado y por eso queríamos que Ramfis se le dirigiera directamente a la persona en Europa porque tú sabes que había unos Ramfistas que están un poquito tibios hay un grupito de ex Ramfistas que atacan a los Ramfistas no se sabe por qué ellos atacan son los que más atacan en el proyecto y nosotros queríamos tener a Ramfis aquí para que él las preguntas que ellos tengan ya los Ramfistas o los que se han ido la conteste y tenerlo todo aquí en esta plataforma porque a veces cuando tú se la dices tú no sé le llega a ellos entonces lo que queríamos que esos Ramfistas que están un poquito tibio subirle el fuego tú sabes por todo lo que han pasado hay muchas preguntas que hay y por eso hemos empezado un poquito así tú sabes como es una plataforma 100% Ramfista pero hay muchas preguntas que están por ahí y una de las preguntas que dicen ¿qué piensa Ramfis? ¿por qué los ex Ramfistas son los que más atacan al proyecto? esa es una de las que ellos preguntan mira yo creo que lo que pasa es que hay una batalla interna cuando uno se va del proyecto de un proyecto de esta envergadura donde nosotros hemos sido muy claros y coherentes yo le digo a la gente busquen entrevista cuando nosotros empezamos en la política en el 2012 2013 ustedes la pueden buscar están ahí en YouTube entonces cuando uno ve que un proyecto mantiene la coherencia a lo largo de 7 años que nosotros ya tenemos trabajando esto porque mucha gente incluso dijeron no Ramfis empezó en el 2017 no nosotros empezamos en el 2012 a recorrer todo el país y ustedes no van a encontrar una sola posición encontrada es decir que todas las posturas de nosotros son coherentes y no han cambiado ni un ápice porque nosotros hemos logrado mantener la integridad de este proyecto a lo largo del camino nosotros hemos logrado mantener la fidelidad a nuestros preceptos y no los vamos a cambiar son invariables y yo creo que ese es el atractivo que tiene este proyecto para muchas personas porque se dan cuenta que cuando yo digo algo lo digo porque me sale del corazón no porque es conveniente políticamente incluso nosotros tenemos muchas posturas que políticamente hablando son inconvenientes para nosotros pero nosotros entendemos que tenemos que siempre hablar la verdad entonces los 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 ranfistas los ex ranfistas o los ranfistas como le digo yo en suspensión porque yo entiendo que son personas que enarbolan los mismos principios que nosotros pero que que se han dejado llevar que se han dejado embaucar por la 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 inmediatez que ellos quieren o que buscan en la política pero yo entiendo que a la vez tienen unas ideas encontradas un conflicto interno con ellos mismos porque entienden en su esencia que no hay proyecto político como el que nosotros encabezamos porque no hay ningún otro proyecto político que va a ser lo que nosotros decimos cuando tú ves otros políticos por ahí que dicen no porque la frontera nosotros la tenemos que cerrar cuando hace cuatro años estaban hablando de que yo he sido un beneficiado como inmigrante de esa política migratoria entonces esa flexibilidad no existe aquí esa incoherencia no existe aquí en el proyecto esas contradicciones no existen aquí en el proyecto la gente han querido desvirtuar el proyecto incluso el último rumor que pusieron a correr es que yo me he lucrado con cinco millones de dólares de dinero que se han recaudado en campaña y me encantaría saber a dónde es que fueron a parar esos cinco millones de dólares porque nosotros no tenemos ningún conocimiento de cinco millones de dólares que se hayan podido recaudar a lo largo de este camino al contrario yo he puesto y lo mantengo aquí el 85% de los gastos de la campaña presidencial desde que nosotros iniciamos en el 2017 y del 2017 para atrás hasta el 2012 es decir durante cinco años yo personalmente mantuve el 100% de los gastos de la campaña es decir que nadie me puede señalar a mí de que yo me he lucrado de este proyecto entonces para tratar de justificar de que se van o que se fueron o que se fueron a apoyar a otro candidato buscando saciar sus intereses personales como vuelvo y repito la inmediatez que quizás ellos están buscando en la política pues ellos necesitan de alguna forma justificar a lo interno de su persona y para aquellas personas porque lo otro es que es muy difícil cuando tú te pasas dos años diciendo mira Ramfis es el mejor Ramfis es el mejor Ramfis es el mejor y de repente tú de un día a otro ya estás diciendo mira no yo quiero a fulanito de candidato y la gente te empiezan a cuestionar y claro está que tú tienes que salir al ataque y decir no 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 espérate lo que pasa es que Ramfis Ramfis en un live no me saludó y ya eso justifica que tú te fuiste o sea ellos tienen que buscar justificar su salida del proyecto para poder venderle a sus seguidores a su gente a sus adeptos a sus amistades a su misma familia el por qué ellos se fueron del proyecto cuando no hay realmente una justificación para ello haberse ido porque no es verdad que Ramfis se lucró del proyecto no es verdad que Ramfis tiene un pacto del PLD y todas las mentiras que han querido montar en contra de nosotros se han ido desmoronando hace un tiempo me acusaron a mí de que yo tenía un pacto con el PLD simple y sencillamente porque el Partido Nacional Voluntad Ciudadana hizo un pacto asqueroso y lo tengo que decir así con los delincuentes más grandes que existen en la República Dominicana que se llaman los miembros de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana que yo le puse el Partido de la Liquidación Dominicana entonces la gente dijeron ah no Ramfis tiene un pacto con el PLD bueno se le desmontó de inmediato cuando vieron que a mí no me certificaron la candidatura porque el delincuente de Danilo Medina sabe que si yo llego al poder él va preso él y sus hermanos que están en un listado de dinero que se han robado todito lo voy a someter a la justicia ellos lo saben para que la justicia tome carta en el asunto y lo meta preso que es lo que hace falta entonces al ver eso entonces ya se le cayó el jueguito de que yo tenía alianza con el PLD porque soy el único candidato que le dice al presidente presidente usted es un delincuente el único porque nadie más se atreve a decirlo nadie más empieza a señalar a José Ramón Peralta que es otro delincuente que ha pisoteado al agricultor dominicano y un sinnúmero de cosas y escúseme pero es que a mí me indignan ese tipo de comentario y más aún el comportamiento asqueante del PLD entonces ya se le cayó ese jueguito de que yo tenía un pacto con los delincuentes del PLD ahora es que yo me robé cinco millones de dólares que también he dicho públicamente que busquen a los grandes empresarios que dieron todo ese dinero porque yo se lo voy a desmentir de una forma absoluta tajante categórica e inmediata porque los dineros de campaña se han manejado por medio de dos cuentas nada más y en esas cuentas ustedes lo que van a ver principalmente depósitos de mi cuenta personal y de las diferentes empresas que yo manejo de modo que poco a poco todos esos cuentos se han ido desmontando pero vuelvo y le digo que la gente cuando se van del proyecto ante la nobleza del proyecto ante la fidelidad del proyecto ante la coherencia del proyecto y espíritu nacionalista y demás pues tiene que buscar justificarse ante el mundo y buscar la manera de explicar el porqué ellos se fueron del proyecto y la única forma es que cuando ellos reciben ataques es contraatacar entonces la gente le tiene que estar preguntando ¿qué te pasó con Ramfi? porque tú estabas convencido con Ramfi entonces no, que Ramfi no me saludó que Ramfi yo le mandé un mensaje y no me contestó que Ramfi esto, que Ramfi tiene que buscar la forma y yo los entiendo y a la larga yo le digo hermanos nosotros somos todo dominicano tenemos que abogar por los mejores intereses del país pero a la larga nosotros nos vamos a ver todito en la curvita de la Paraguay y vamos a tener que abrazarnos como dominicanos que somos entonces yo le digo señores dejenlo que se vayan si ellos necesitan eso que vayan nosotros sabemos que es lo que se mueve y nosotros si sabemos que no hay ningún otro proyecto político que enarbole los mismos criterios que nosotros y el espíritu de recuperación y de restauración que nosotros queremos para el país tú sabes la parte graciosa de esto lo que tú dices que todos dicen que lucrate con 5 millones pero nadie te somete nadie somete pruebas nadie te manda a buscar y cuando nos atacan de esa forma nosotros nosotros le decimos eso pero él está ahí y someterlo él lo ha dicho muchas veces exacto ninguno hace eso ya uno lo mata ahí mismo con eso pero por eso nos gusta que tú estés aquí con nosotros que sea tú que se lo diga a ellos porque yo tengo en mente hace un documental la respuesta de Ramfis para poner todas esas preguntas y todas esas respuestas ahí mismo juntas para que estén en un solo lugar porque los ataques que recibimos o sea uno no lo entiende a veces mira yo yo te voy a decir una cosa y lo digo sin temor a equivocarme el proyecto de nosotros y este servidor es el proyecto y es el candidato que más ataques ha recibido desde que iniciamos en la política recibimos ataques del oficialismo del PLD recibimos ataques de los perremeístas y de la susodicha oposición que no hacen oposición sino que se han sabido valer de la coyuntura histórica actual que está viviendo el país nosotros hemos recibido ataques del ex partido al que nosotros nos suscribimos desde el inicio para tratar de llevar este proyecto hacia adelante que resultó ser uno más de lo mismo entonces más allá de todo eso tenemos ataques de las personas que no saben qué hacer que no tienen oficio y que dicen bueno vamos a meternos a atacar a alguien a quien vamos a atacar bueno vamos a tirarle al que más frutos da y es Ramfi Dominguez Trujillo nosotros en las redes sociales hemos mantenido desde el inicio una fuerza impresionante que la mantenemos hoy porque en las redes sociales nosotros tenemos libre albedrío para tomar decisiones para expresar nuestros puntos de vista para hacer nuestros planteamientos y nadie puede cercenar los derechos que nosotros mantenemos cuando menos de manera virtual mientras que en la República Dominicana los delincuentes del PLD han utilizado su postura porque ellos pagan 20 millones de dólares todos los meses a sectores de la de la prensa que les pagan para comprar sus plumas para que nos cierren las puertas y entonces este este modelo de hacer política por medio de las redes sociales es algo que nadie había manejado y nosotros gracias a Dios nos pudimos valer de ese mecanismo tan importante entonces la gente ahí sienten que bueno vamos a tocar vamos a atacar a Ramsey vamos a atacar a Ramsey y así ha sido pero vuelvo y te digo desde el principio de este proyecto se han inventado tantas fábulas y todas y cada una de ellas se han ido cayendo yo dije lo primero fue que me había robado 5 millones de dólares con el BNB y yo decía señores perfecto yo le dije incluso en un momento dado le dije yo al procurador yo estoy me pongo a la disposición de la procuraduría para que me sometan a la justicia yo no tengo ningún problema ahora si vamos a hablar vamos a hablar y si vamos a ver cuáles fueron los verdaderos delincuentes de allá del banco de reserva y la gente que favorecieron que todo esto se diera vamos a hacerlo no tengo problema y claro no me sometieron porque saben bien que yo tengo cómo demostrar la culpabilidad de otros miembros del mismo PLD mientras que nosotros estamos totalmente libres de toda culpabilidad y así ha pasado con todas las cosas que nos han querido o que han querido utilizar para enlodarnos y seguiremos siendo así porque vuelvo y repito señores nosotros no tenemos compromiso con nadie nosotros hemos mantenido la integridad y yo le he dicho públicamente nosotros hemos hasta recibido ofertas del narcotráfico para apoyar esta campaña incluso a nosotros nos ofrecieron 10 millones de dólares y me voy a reservar reservar el nombre del narcotraficante pero eso lo sabe el equipo de nosotros yo me rehusé porque esto no es un proyecto bueno a mí me ofrecieron secretarías todo tipo de cosas para aliarme ahora en este proceso electoral y yo he dicho que no porque nosotros y lo repito aquí también ustedes no van a ver a Ramzi y Dominguez Trujillo ocupando ningún cargo político para ningún otro proyecto porque este es un proyecto íntegro que sabe perfectamente bien que la única manera que nosotros vamos a lograr impulsar esa restauración es por medio de un proyecto independiente y para mantener la independencia de un proyecto sabemos que no podemos tener compromiso con ningún sector y así vamos o sea que que sigan hablando que como le dice el dicho le tiran piedras al árbol que da frutos y nosotros hemos dado mucho 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 de que hablar así es Ramzi ahí los teléfonos y los comentarios están ya tú sabes vamos a tener la oportunidad porque nos tienen por atrás tú sabes por atrás de la cámara yo creo que yo estoy leyendo yo estoy leyendo aquí también a mí me han llamado varias personas tengo una persona que la tengo que llamar porque me he llamado varias veces porque tiene una inquietud y una pregunta muy importante que se la Ramzi yo la voy a llamar porque se están quejando también los que están siguiendo la transmisión porque no los saludamos dicen estamos aquí y no dicen nada no nos saludan pues vamos a empezar a saludar primero aquí está la señora Mari Vega de 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 Canadá Isa Jaramillo está Mónica Letman está Miquito Oribio Eladio Peña Leticia Fiola Leticia Fiola te llamamos en un momento que ha llamado varias veces tiene unas preguntas está Francisco Antonio Peguero Jet Gómez está un nombre muy difícil que no sé ni cómo pronunciarlo Friedman Gea sí y está Juan Carlos Batista Hernández Marco Rubio María Peralta está por ahí también James Díaz está Raúl Zavala Raiza de ahí de Alemania una gran fiesta al mil por mil el hermano Hipólito Mordán un luchador que se fue a República Dominicana también a trabajar allá en San José de Ocoa así mismo un guerrero igual que todos los franfistas aquí está Henry Chávez bueno digan ustedes quién ven más Ramón Castillo Isa Jaramillo Kuki Chargo Eladio Peña Eduardo de Asa está por ahí también Friedman Esmartin Amelie Morrell Miki Toribio mucha gente Cristina López Cristina López Eddie Sánchez mi hermano que tiene un gran movimiento que donde quiera que yo me aparezco ahí están ellos presentes en República Dominicana que es allá de New Jersey Antonio Peguero Rodríguez nada mucha gente Cristina Cristina López ya ustedes saben Margarita Matos de La Paz la de Madrid nuestra hermana de Madrid ya lo saben María Pérez Holanda con Ramfi 2020 Raisa Raisa Mora de ahí de Alemania está María de Italia una luchadora Cristina López fue la que cocinó los pateles en hojas que te comiste Ramfi con el una guerrera bueno Ramfi también tiene saludos desde República Dominicana Juan Aquino allá en República Dominicana Santo Domingo ay mi hermano Juan Aquino así mismo Isabel Navarro Eladio Peña bueno por ahí sigue Raúl Zavala mi hermanito Raúl Zavala allá en Alemania también Iván Char desde República Dominicana José Aquiles Crochet Cuqui Quichardo de allá de Tampa Cuqui Juan Pena Can bueno señores ahí está para que ustedes ven hasta mi papá que ya está en línea para que ustedes ven un saludo un saludo de aquí de Holanda de todo el equipo desde Canadá también muchas personas están esperando de mucha gente están esperando este momento cuando es que el líder va para ustedes tranquilos vamos a ver cuando gestionamos eso y ya tenemos una llamada por lo que veo buenas noches ¿quién es y de dónde nos llama? me llamo desde Holanda bueno a tu pregunta sí bueno mi pregunta es ¿cuánto tiempo piensa pasar en los Estados Unidos? la segunda es ¿qué pasa qué pasos está tomando para llegar a la presidencia después de todas las trampas que le ha puesto hasta ahora? la última ya usted un poco ya la respondió pero usted dijo que hay personas que le ha ofrecido dinero y usted acaba de decir que no va a decir los nombres en algún futuro ¿piensa acusar a esas personas por tratar de sobornarlos? esas son mis preguntas bueno muchas gracias tú vas a recibir la respuesta vía de live gracias por llamar Leticia excelente 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 pregunta mira yo le digo a la gente que yo estoy estancado aquí en Miami simple y sencillamente porque nosotros salimos a unas reuniones puntuales justamente salimos de la República Dominicana porque nos quisieron entregar personalmente a este servidor los documentos que comprueban la doble nacionalidad de Leonel Fernández y así mismo de Gonzalo Castillo salir para esas reuniones puntuales justamente cuando el presidente impuso el cierre de los aeropuertos de los puertos marítimos y así mismo la entrada por Haití o sea por la entrada por la zona limítrofe terrestre pero bueno nosotros estaremos aquí hasta que vuelvan a abrir el aeropuerto allá en la República Dominicana lamentablemente como le digo yo quisiera poder estar allá aunque vuelvo y le digo que nosotros desde aquí desde Miami hemos estado dirigiendo diferentes operativos de fumigación de alimentación para la población y aunque hubiese estado allá nadie me iba a ver en videos en la calle ni tomándome fotos en la calle porque yo no soy de los políticos que se acostumbran a salir a la calle con caja para que le tomen fotos para crecerse como político eso se llama clientelismo demagogia y politiquería barata entonces para mí es igual estar aquí que en República Dominicana porque yo desde aquí estoy haciendo todo lo posible mandando envíos incluso de mascarillas y cosas que vamos a empezar a repartir por diferentes partes del país pero esas son cosas que no van a salir en los medios de comunicación porque eso simplemente no es el estilo mío eso se lo dejo yo a todos los políticos que están buscando ganar puntos aprovechándose de la miseria y de la crisis que está viviendo el país y eso para mí no tiene ningún tipo de validez ni importancia porque eso no demuestra ningún tipo de liderazgo eso demuestra que uno sabe recibir donaciones y entonces repartirlas a nombre de la candidatura de uno y aprovecharse vuelvo y le digo de la miseria y de la crisis que está viviendo el país entonces nosotros tan pronto nos den la oportunidad de regresar ahora yo no voy a fletar un avión porque nosotros no tenemos recursos para fletar un avión para regresar a República Dominicana ni nada de eso tampoco nos podemos someter nosotros a unas condiciones con los vuelos que están regresando por medio de los consulados aquí que vimos uno de Nueva York que están pidiendo 14 días en cuarentena cuando esa cuarentena es totalmente irregular los ponen a esos ciudadanos dominicanos en un edificio compartiendo un apartamento con dos o tres personas compartiendo áreas comunes sin ningún tipo de restricción entonces yo entiendo que nosotros no nos podemos someter por el afán de llegar a la República Dominicana condiciones que nos van a desfavorecer en materia de salud porque nosotros nos tenemos que preservar esto es una lucha que va para mucho 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 rato y nosotros no es verdad que vamos a simplemente cumplir con el afán de aquellas personas que nos quieren atacar porque no estamos en las calles tomándonos fotografías y videos y promoviendo toda la ayuda que nosotros estamos dando nosotros no somos un proyecto político normal y corriente y nosotros no nos valemos de esos mecanismos para ganar puntos eso es por un lado por el otro lado en cuanto al tema de lo que estamos haciendo a favor de la candidatura como dije nosotros vinimos para acá a buscar la evidencia de que existían otros candidatos con la doble nacionalidad en este momento ya nosotros tenemos en vestidos un grupo de abogados aquí en los Estados Unidos que están prestos para someter un recurso de amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ya es un asunto de más allá de una colisión constitucional sino es una discriminación porque tenemos un candidato que estaba marcando un 15 un 20% y que le han privado del derecho constitucional de participar en unas elecciones y sobre todo tomando en cuenta que hay dos candidatos que tienen una doble nacionalidad y vivo la desfachatez del presidente de la Junta Central Electoral que en una forma risible le contestó a un periodista de que la doble nacionalidad de aquellos candidatos es un asunto privado de ellos pero la de Ranfis no porque esa fue la justificación que ellos buscaron y por último en cuanto a los candidatos o los proyectos mire yo los nombres de las personas que me fueran a hacer el ofrecimiento no tiene sentido hablarlo porque son personas que son mandados por el poder ejecutivo pero todos los candidatos que nos han ofrecido dinero hasta el momento han sido del PLD para que estemos claros eso no tengo ni tan siquiera que dejar de mencionarlo lo que digo yo que los nombres de aquellas personas son personas que son personas de segunda categoría tercera categoría que nos fueron a hacer esa propuesta a favor de las candidaturas o del proyecto del oficialismo que eso es lo que ellos usan valiéndose siempre de los recursos de las arcas del Estado para seguir creciendo políticamente y en cuanto a la respuesta claro que vamos a someter todos los que estén incurriendo en desaciertos o en acciones que van en contra de las leyes electorales y toda esa serie de cosas claro que si nosotros óigame aquí hay muchas violaciones que hemos visto incluso del mismo presidente de la Junta Central Electoral y del juez del Tribunal Superior Electoral que fallaron en contra de nosotros y esos entran también en la gama de personas que han violentado los códigos legales de allá de la República Dominicana y que estamos viendo muy de cerca porque claro que sí todos los que hayan incurrido y que estén incurriendo en violación a nuestras leyes van a ser sometidos a la justicia eso lo pueden tener ustedes claro pues bueno Ramón muchas gracias por darle la respuesta a Leticia aquí tengo otra llamada porque el teléfono mío no para la voy a poner en el aire un momento buenas noches quien nos habla y de dónde saludando a mi líder buenas noches Marisela no se te escuchó ahora ¿me escuchas ahora? sí ahora sí ah bueno buenas noches para todos y un saludo muy afectuoso para mi líder Ramfis mi querida Marisela Marisela es una guerrera de nosotros y eso para que tuve Marisela porque Marisela me dijo a mí el otro día y tengo que aclararlo aquí me dijo Ramfis me tienen bloqueado de la plataforma que en muchos casos sí pasa pero debo decir que después yo me senté a ver el live del otro día y encontré todos los mensajes de Marisela o sea que Marisela te debo la respuesta y un beso para ti siempre aquí Marisela hazle tu pregunta al líder yo tengo dos preguntas para usted mi líder que me pregunta la gente usted tiene una idea aproximada de cuándo usted va a poder depositar las pruebas que lo avalan para que usted lo certifique mira nosotros estamos esperando y no quiero dar muchos detalles de eso porque estamos trabajando obviamente sobre la marcha pero la instancia jurídica en la República Dominicana a la que nosotros nos vamos a suscribir para la presentación de este recurso no está aceptando casos en este momento por lo que nosotros tenemos que esperar que se regularicen las cosas allá en República Dominicana no obstante estamos trabajando ya tenemos listo el recurso de amparo y otras sorpresitas más que estamos locos por presentar y más allá de eso ya estamos trabajando también acá en los Estados Unidos por medio del bufete de abogado que nos está representando o que nos representaría en un eventual caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos trabajando diariamente en la documentación para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo más rápido posible ante la evidente violación de nuestros derechos pero más allá de eso estableciendo un patrón de discriminación en contra de Ramsey y Domínguez Trujillo para lograr desestimar el requerimiento que tienen las Cortes Internacionales de agotar los procesos locales o nacionales en la República Dominicana en este caso para poder presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o sea que nosotros no hemos cesado nuestro trabajo jurídico estamos en contacto con los equipos de abogados no te voy a decir que todos los días pero interdiario sí y muy pronto vamos a tener con el favor de Dios noticias de la presentación de esos casos excelente ella tiene una segunda pregunta bueno ella tiene otra pregunta sí Marisela tu próxima pregunta ok ¿ya la puedo ver? sí la puede preguntar bueno mi líder yo le voy a hacer una pregunta que usted nadie se la ha hecho de tus tres niñas ¿cuál de ellas te hace te da consejos políticos aunque no sean políticas sino que te dicen papi yo pienso que aquí quisiste esto allá a ver mira ay Dios mío Marisela qué compromiso las niñas están por ahí que se vayan para su cuarto un momentico para poder contestar la pregunta mira no mira esa respuesta es fácil la hija mayor mía que es Sofía es la que tiene más inclinación política incluso ella está estudiando relaciones internacionales en Washington University una excelente universidad aquí en los Estados Unidos ella es la que tiene más inclinación hacia la política y ella cuando me habla me habla en términos de estrategia política y qué es lo que yo debo hacer por aquí y por allá ahora las otras dos que son Andrea y Alexandra son expertas en el manejo de las redes sociales y ellas son las que me dicen papi esa foto que tú pusiste está fatal o te dicen mira papi ese video está muy largo o tú estás hablando muy mal aquí o tienes que hacer esto aquí o tienes que hacer esto así de esta forma así o asado entonces esas son mis asesoras de redes sociales o sea que la mayor es la asesora política y las otras dos son las asesoras de redes ustedes saben que la juventud tiene un manejo de las redes sociales de Instagram y de Facebook de Twitter de Snapchat y ahora el famoso TikTok que uno tiene que escuchar lo que ella dice entonces ella me dice mira papi la juventud se va a aburrir con ese video la juventud no vale de esto y efectivamente lo que ellos me dicen casi el 100% de las ocasiones resulta ser verdad y yo entonces comparto esas informaciones con Ángel y le digo Ángel mira las niñas me dicen tal y tal cosa y dice bueno hay que tomarlo en cuenta bueno me gustó esa pregunta Rampi ellas son las dos las que las dos muchachas las de la estrategia la crítica como dicen las que dan la crítica pues Marisela tus respuestas ya están tus preguntas están ya respondidas muchas gracias por llamar y te puedes pedir del líder bueno mi líder reiterándole que yo soy su insobornable mayor eso sí es verdad estoy aquí siempre celosa de esta causa y dispuesta a defenderla y defenderlo usted en todo momento porque usted sabe que usted es el capitán del barco que hemos llamado rescate república dominicana bendiciones para todos para ti bendiciones muchas gracias que te bendiga bueno Ramfi tú estás mirando que esta plataforma dame Ramfista aquí van a ser preguntas personales así que ya tú sabes siéntate en casa relájate que esto es yo me siento tranquilo créeme que sí Modesto parece que tiene una preguntita por ahí Modesto Ramfi yo he estudiado por muchos años la política dominicana y es que los políticos dominicanos tradicionales cuando van a hacer un cargo de dicho partido invierte su dinero pues sacarle un 200% de su inversión que invirtió a su partido ¿me entendió? no no oiga los políticos tradicionales dominicanos que van por un cargo siempre invierten dinero pero es para sacarle un 200% de su inversión ah no 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 estamos claros yo pensaba no yo sí entonces yo sí yo pensaba que se había cortado porque no yo pensaba que había una segunda parte de la pregunta estamos totalmente de acuerdo y tú lo dijiste cuando uno habla con candidatos ellos hablan de inversión en la política porque ellos entienden que lo que ellos invierten se lo van a lo van a lograr recuperar con creces al momento de llegar al poder mira yo yo siempre dije desde un principio y yo creo que eso es parte de la esencia de este proyecto cuando nosotros empezamos yo debo confesar que yo no sabía el crecimiento tan extraordinario que nosotros íbamos a llegar a alcanzar y yo dije siempre mira si este proyecto muere simple y sencillamente en el mensaje que nosotros estamos transmitiendo en ese empoderamiento que nosotros queremos lograr por medio de nuestros planteamientos yo lo que decía mira yo quiero que el pueblo entienda cuáles son sus derechos yo quiero que el pueblo empiece a exigir y que sea el pueblo por medio de esas exigencias de ese trabajo de esas manifestaciones sea quien logre el cambio entonces cuando yo entendí la tarea que yo tenía por delante yo dije mira sin importar los recursos que uno puede invertir en esto esto es por la patria que se hace y en ningún momento incluso pensé que esto podría convertirse en una realidad política en la República Dominicana nosotros empezamos a recorrer el país y donde quiera que habían dos personas o tres personas nosotros íbamos a reunirnos con ellos a hablarles de la constitución de los derechos de nosotros y eso no me molestaba a mí para nada y cada viaje de eso por el territorio nacional es muy costoso primero por el costo de combustible desgaste sobre los vehículos el equipo con el que uno siempre tenía que andar y una serie de cosas que inciden en elevar los costos de la política de la República Dominicana pero a mí no me importaba gastarme el dinero y ir a hablar con dos o tres personas porque entendía que esas dos o tres personas podían seguir hablando y creciendo y fue lo que pasó pero yo en ningún momento esperé que nosotros lográramos un proyecto de esta envergadura que empezara realmente a incidir en la política dominicana de una forma tan categórica tan preponderante y nosotros entendemos que la misión de nosotros es gastar dinero en la política para seguir fortaleciendo las las ideas que nosotros queremos que el pueblo asimile porque ahí es donde viene el cambio esto no es un asunto de invertir en la política para que cuando yo llegue nosotros logremos recuperar ese dinero incluso yo he dicho que el salario como presidente nosotros lo vamos a poner al servicio de orfelinatos y de algunos proyectos sociales nosotros más allá de la política tenemos una fundación que registramos aquí en los Estados Unidos que justamente trabaja en diferentes aspectos allá en la República Dominicana pero con el interés de aportar al país y nunca van a escuchar ni ver fotos de esa fundación porque a mí no me interesa eso esto esto es un proyecto que se hace con un espíritu de agradecimiento a Dios por darnos el privilegio de trabajar en este proyecto político y un proyecto que tiene que enarbolar de una forma excepcional los valores de la patria y mirar simple y sencillamente los intereses del pueblo y yo exhorto a todos los políticos dominicanos que nos desprendamos realmente de los intereses personales en búsqueda de una mejor patria para todos nosotros o sea mi mamá siempre me decía cuando chiquito que el mayor legado de uno era lo que uno dejaba y no en materia de bienestar económico de recursos de propiedades sino en un legado humano y cuando nosotros abandonemos esta tierra en algún momento cuando Dios lo disponga pues yo quiero que la gente se recuerde Ranfi y diga Mierkina Ranfi la verdad que se entregó en cuerpo y en alma a su patria Ranfi fue un patriota Ranfi amaba a su pueblo y Ranfi era una persona que trabajó incansablemente por su país a mí no me importa que la gente diga wow Ranfi fue un gran líder Ranfi hizo esto Ranfi hizo lo otro no que me recuerden como un ser humano que amó entrañablemente a su república dominicana y que se entregó en cuerpo y en alma en la defensa de los dominicanos más necesitados eso es todo con eso yo me conformo así es Ranfi aquí viene Daisy con su pregunta del año que te la hice las otras noches y no la pudiste escartar porque habían demasiado ranfista Ranfi en caso de que las elecciones no se puedan realizar antes del 16 de agosto que el 16 de agosto es la toma de posición ¿qué se podría hacer? ¿se podría poner un agente temporal? ¿o es como dice la constitución que sería el presidente de la corte de la mayor corte suprema? de la suprema corte de justicia es una excelente pregunta y me alegro que la hayas repetido aquí Daisy porque es muy importante que la gente sepa en qué punto es que estamos nosotros yo he dicho que las elecciones no se van a poder celebrar el próximo 15 de julio simple y sencillamente porque las condiciones de control del coronavirus no existen el manejo del gobierno ha sido catastrófico bueno yo incluso me sorprendí aunque muy pocas cosas del PLD los desaciertos del PLD son tan constantes e incesantes que uno deja de sorprenderse pero me sorprendieron las expresiones del presidente al decir que ellos habían esperado la superación del proceso electoral de las elecciones municipales para imponer medidas drásticas ante el coronavirus es decir que aún sabiendo el nivel de contagio lo peligroso de la pandemia y toda esta serie de cosas ellos decidieron esperar hasta que se hicieran o se celebraran las elecciones municipales porque eso es lo que entendió el presidente tenemos que hacer para que no lo pudieran cuestionar la oposición cuando ellos tienen tantas cosas que le pudiésemos cuestionar que no saldrían de la cárcel ninguno de ellos pero él parece que no quiso poner bajo la lupa su comportamiento ante el tema de las elecciones viendo la desfachatez de la junta al suspender las elecciones y todo lo que ellos hicieron para el 16 de febrero que yo mantengo que eso fue una manera buscando favorecer al PLD en ese proceso pero en fin ese tema para otro día ahora en la situación de nuestra actualidad que es lo que está pasando la constitución no tiene contemplado un estado de emergencia con el que nosotros tenemos en este momento o sea es decir la constitución si contempla que ante la imposibilidad del presidente pues ahí tendría que reemplazar el vicepresidente que ante la imposibilidad del presidente y el vicepresidente entraría entonces en vigor el poder del o el manejo de la primera magistratura que pasaría a manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia sin embargo lo que no contempla es la imposibilidad de celebrar un proceso electoral como es lo que nosotros tenemos en la actualidad entonces yo lo que le he dicho a la gente nosotros no podemos esperar hasta el 5 de julio ni dos semanas antes del 5 de julio cuando al presidente de la Junta Central Electoral le dé la gana de decir que no se van a poder celebrar las elecciones cuando todo este transcurso de tiempo están gastando dinero en preparar las elecciones para el 5 de julio entonces lo que yo digo que nosotros tenemos que hacer es desde ya buscar que todos los dirigentes políticos nacionales nos sentemos en una mesa para ver cuáles son los pasos a seguir bajo ningún concepto podemos dejar que estos delincuentes sigan gobernando nosotros no podemos permitirle que le extiendan el periodo presidencial a una figura como la que es Danilo Medina que tanto daño le ha hecho y que le sigue haciendo a la República Dominicana con su manejo irresponsable y su beligerancia a todos los funcionarios que están robando a dos manos ante los insumos del COVID-19 entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? tenemos que buscar un consenso nacional que permita que por medio de la conformación de un consejo de estado de algún tipo de comisión pues permite le permita al país superar este proceso del COVID-19 y así mismo entonces ir replanteando el tema de las elecciones para cuando las condiciones de nuestra actualidad lo permitan nosotros no podemos por medio de la desfachatez la irresponsabilidad de un gobierno o un desgobierno como el de la talla que nosotros nos gastamos en este momento permitir que impere la irresponsabilidad y que ellos digan bueno vamos a poner las elecciones para el 5 de julio porque si nosotros permitimos que eso pase el nivel de abstención va a ser extraordinario segundo eso les va a permitir al PLD que es lo único que ellos han hecho en los últimos procesos electorales imponer un fraude y por medio de ese fraude ellos logren quedarse en el poder y legitimar un gobierno ilegítimo por medio de un sufragio limitado y totalmente desnaturalizado entonces nosotros tenemos que exigir que los líderes políticos todos nos sentemos en una mesa todos los partidos políticos y que lleguemos a un consenso de cuál va a ser la salida para poder entonces seguir todo bajo una normalidad entre comillas ante el azote de una pandemia mundial que está causando estragos donde quiera incluso en los países más desarrollados como los Estados Unidos y que ya tiene más de 80 días enfrentando las secuelas de esta pandemia tan nociva y que sigan entonces envueltos en un meollo de enfrentamiento de realmente detener la propagación y sin una fecha cierta en la que ellos van a poder salir entonces imagínense en la República Dominicana donde impera el desorden la delincuencia la corrupción gubernamental donde no hay ningún tipo de sistema médico que pueda enfrentar el azote de esta de esta envergadura y donde no tenemos condiciones que nos favorezcan como país entonces nosotros tenemos que llevarnos de los países más civilizados y saber que esto en la República Dominicana va para largo entonces ¿qué es lo que yo propongo? una mesa nacional por medio de cual logremos una salida sensata pero que no le dejen manos del PLD corrupto el poder de gobernar incluso yo he dicho señores lo primero que tiene que haber hecho el presidente de la República es declarar un plan de emergencia de austeridad y los salarios del presidente del vicepresidente de los funcionarios gubernamentales cuando menos la mitad de un 75% y hasta en su totalidad porque suficiente se han robado que lo pongan a la disposición del presupuesto nacional ¿no entiendes? ellos pudieron tomar medidas mucho más tajantes en aras de tratar de fortalecer la condición del país en la lucha contra el coronavirus pero no lo han hecho entonces nosotros tenemos que proponer o hacer propuestas sensatas en este momento que busque realmente una solución nacional que cuente con el apoyo de la población excelente bueno Juan Pablo muchas gracias yo tengo otra llamada aquí en línea un momento que Juan Pablo tiene que decir algo ok vale por lo nada simplemente decirle que me tengo que despedir porque tengo que trabajar ahora muchas gracias por este tiempo y nada muchas gracias líder por estar con nosotros aquí en Europa de verdad que todos los coordinadores y los dirigentes estamos muy felices de eso y nada ya seguimos en contacto para la reunión que tendremos por Zoom esta semana atentos todos que vamos a hacer una reunión por Zoom todos los dirigentes vamos a conversar vamos a seguir trazando estrategia y trabajando hermano cuídate mucho por ahí mascarilla guantes ya tú sabes cuídate mucho sí pidiéndole a Dios por ti por toda tu gente por allá muchas gracias un abrazo fuerte para todos Pablo cuídate bye bueno aquí tenemos otra llamada vamos a seguir Ramfi ya tú sabes llegas al aire porque el teléfono no para sí bueno tienes que seguir porque imagínate hay que seguir estamos aquí estamos aquí ¿verdad? buenas noches ¿quién nos habla y de dónde? saludos saludos a todos es Raúl Zavala Peña de Alemania Raúl sí saludamos de esto el líder hermano buenas tardes yo tengo una pregunta mi pregunta es la siguiente cuando yo estuve empecé en el proyecto el proyecto el partido de esperanza democrática tuve una formación política en Berlín con el partido demócrata cristiano que es el partido de la presidenta de Angela Merkel y tuve la oportunidad de conocer políticos grandes de aquí de Alemania en esa formación política lo que más se hablaba era sobre la educación y la formación de los jóvenes ¿cuál propuesta o qué hará Ramfis Domínguez Trujillo en su gobierno acerca de estos dos puntos educación y formación de los jóvenes? mira esa es una excelente pregunta tú sabes que yo siempre he dicho que la democracia no se puede llegar a consolidar no se puede llegar a fomentar y a desarrollar adecuadamente si nosotros no construimos los estamentos para ellos si nosotros no sentamos la base para esa democracia y lo primero que sustenta una democracia es la educación de la ciudadanía es decir cómo tú vas a empoderar a un ciudadano para ejercer el voto para cumplir lo que la constitución exige de cada uno de nosotros si nosotros no tenemos la educación los conocimientos para tales fines entonces tenemos que desarrollar un plan de educación cuando miramos lo que está pasando en la República Dominicana vemos que el 20% y un poquito más ya del cuerpo docente no tiene título pedagógico es decir que nosotros estamos chueco pero más allá de eso ustedes ven que la asociación de profesores el ADP todos los meses o cada todos los meses no pero cada cierto tiempo después de tres, cuatro, cinco meses siempre sale el inevitable artículo de periódico hablando de que el ADP está a punto de realizar una huelga por falta de pago incluso ante las exigencias del ADP el gobierno propuso un alce salarial que no ha llegado a la mayoría de los profesores las condiciones del sistema educativo están por el piso el cuatro por ciento que nosotros logramos con tanto entusiasmo con tanto esfuerzo lo han venido invirtiendo en la construcción de planteles escolares a cambio de realmente lograr una transformación de la base educativa en la República Dominicana ahora yo he dicho el cuatro por ciento es insuficiente insuficiente porque nosotros tenemos que adecentar primero los salarios de los profesores segundo tenemos que fortalecer los conocimientos la capacitación de nuestros profesores porque en manos de esos profesores está la el futuro de la República Dominicana o sea nosotros tenemos que valernos de ese sistema para crear o construir el futuro de la patria y si nosotros tenemos un futuro incierto es simple y sencillamente porque no hay quien asuma la antorcha de la dominicanidad la antorcha del liderazgo en la República Dominicana entonces lo primero es que nosotros necesitamos designar un 8 por ciento la educación que es lo que nosotros estamos proponiendo en el plan de gobierno de nosotros tenemos que más allá de los planteles escolares tenemos que tomar esos planteles escolares y acomodarlos con los equipamientos de lugar es decir que nosotros tenemos que poner en manos de todos los profesores las herramientas necesarias básicas para poder realizar la instrucción de los estudiantes tenemos que capacitar a los profesores para que tengan los conocimientos suficientes para poder entonces llevar a cabo la educación de la juventud tenemos que formalizar los procesos incluso hemos visto la cantidad de corrupción que ha incidido en el sistema educativo en la compra de los uniformes hace apenas creo que dos años vimos que el Ministerio de Educación se dedicó a la elaboración de nuevos uniformes cuando hay jóvenes que no tienen lápices que no tienen cuadernos y que incluso en la República Dominicana nos tenemos que valer de las dádivas internacionales por medio de muchos de nosotros que donamos cuadernos que donamos mochilas al comienzo del año escolar también más allá de eso tenemos que entender que la educación no es solo a nivel básico incluso uno de los programas que nosotros vemos que es importantísimo es el programa de alfabetizar a las personas adultas también tenemos que tomar en cuenta la incidencia del abandono escolar que cuando ustedes ven programas como ustedes en Europa tienen programas como en Noruega donde han visto la manera de erradicar o de acabar o de cerrar realmente la incidencia del abandono escolar es por medio de un programa que logre vamos a decir cerrar esa brecha que existe en las clases sociales y un programa como el que tienen en Noruega donde le dan a cada uno de los estudiantes un recurso mensual para que ellos puedan participar en un equipo de pelota para que si ellos quieren tomar una clase de piano o clase de arte algún tipo de capacitación intelectual pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer o sea tenemos que buscar la formación como la que nosotros vimos señores en el renacimiento europeo en los tiempos de Michelangelo y de todos esos grandes artistas donde nosotros utilizamos esa expresión hoy para hablar de una persona que tiene una formación completa donde habla varios idiomas donde tiene un desarrollo intelectual por encima de las capacidades normales donde saben de un poquito de todo entonces eso es lo que va subiendo el nivel educativo de un país para que entonces esas personas sean las que puedan tomar las decisiones más sensatas a favor del país tenemos que tomar en cuenta la juventud que siempre lo he dicho también por medio de programas universitarios porque la educación superior en la República Dominicana es extremadamente deficiente y tenemos que dirigirnos a ese tema tan importante lo primero es que tenemos que ajustar el currículo escolar a las necesidades nacionales no simple y sencillamente empezar a hablar de un curso de fabricación de carros cuando en la República Dominicana nosotros no fabricamos carros es decir que tenemos que ajustar las necesidades nacionales al currículo para que represente realmente lo que son las fortalezas de la República Dominicana así mismo nosotros tenemos que lograr fortalecer el sistema educativo para que haya reciprocidad con universidades internacionales donde reconozcan las titulaciones en la República Dominicana porque hoy realmente el nivel educativo de allá se reconoce como deficiente entonces muchos países no quieren ni tan siquiera reconocer el nivel educativo tenemos que crear programas como el que yo propuse hace un tiempo por medio de cual los estudiantes universitarios puedan valerse de ese sistema para lograr adquirir la experiencia que necesitan para que una vez graduado puedan insertarse al campo laboral y yo propuse que el gobierno central le diera a las empresas privadas sus recursos para cubrir el 50 o el 60% de aquellos estudiantes universitarios que ellos contratasen para trabajar en sus empresas siempre y cuando fuera en el currículo de su escogencia es decir que los los arquitectos trabajen en una oficina de arquitectura los abogados en una oficina de abogado y así sucesivamente para que cuando estos jóvenes se gradúen ya tengan la experiencia adquirida para no tener esos esos desmanes del sistema donde vemos que se gradúan y no encuentran trabajo por ningún lado y los empleadores le dicen que no tienen suficiente experiencia o sea que tenemos una gama de programas y así mismo parte de ese 8% es para enaltecer la cultura dominicana también que es parte de la educación y así mismo el atletismo dominicano que tenemos que buscar la manera de fortalecer porque es un eje fundamental de todas las sociedades o sea que hay muchas cosas que hacer y no me pudiera pasar un día entero hablando de la educación porque eso es fundamental para nosotros excelente bueno Raúl muchas gracias ya nuestro líder te dio la respuesta a tu pregunta puedes despedirte y gracias por llamar muchas gracias a ustedes excelente programa gracias líder por la respuesta que Dios te bendiga hermano gracias a ti que usted tiene para su gobierno y bendiciones para todos que pasen buenas noches gracias igualmente hermano bendiciones bueno Ralfi por ahí seguimos mandando un saludo un saludo espacial ahí para el general Pérsila que también está en sintonía que lo vi por ahí estuvo por aquí y nosotros hicimos un maratón con él dio muchísima información acerca del proyecto también tenemos otra preguntita por aquí porque tú sabes como te dijimos esto es pregunta por todos lados estamos tratando de entonces responde mucho así pero aquí hay más dice Edward de Aza desde allá desde los Alcarrizos un joven que tiene un movimiento que se basa en la juventud él tiene una pregunta y él dice ¿está Ralfi de acuerdo con retomar la apertura de los centros técnicos de política que para esos jóvenes que quieren integrarse a la política pero de una manera más preparada y menos fanática retornar los los centros técnicos políticos me imagino que son las personas que quieren formarse en la política mira yo creo que es importante retomar como país el vamos a decir el adiestramiento técnico político en la República Dominicana pero más allá de eso nosotros también tenemos como parte de ese esfuerzo porque hay personas que están inclinadas hacia la política y que parece importante fuera del ámbito partidario hablando de temas políticos generales universales si bien se puede porque ya los partidos tienen cada uno de ellos tienen su departamento de educación conforme la ley también electoral que exige que los partidos políticos inviertan un porcentaje de sus recursos en la capacitación de su gente pero más allá de eso entiendo que una imposición necesaria para el futuro es el retomar el tema de moral porque como parte de esa enseñanza vemos algo que muy pocos dominicanos manejan hoy que son las responsabilidades que nosotros como dominicanos tenemos frente a la constitución y asimismo las responsabilidades que la constitución y que el gobierno tiene frente a la ciudadanía y creo que eso es algo en lo particular que necesitamos retomar con cierta urgencia porque hemos visto que estos últimos gobiernos del PLD lo que han hecho es crear un sistema de clientelismo donde la gente ya no se sienten comprometidos con su país incluso cuando uno ve la forma que y respetan nuestros símbolos patrios eso es simple y sencillamente un ejemplo más del ejercicio político del clientelismo que lo que nos da es ese sentimiento de que nosotros tenemos que resolver nuestro nuestro situación o nuestra situación de hoy nuestro problema de hoy donde la gente tú ves que dice no 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 tranquilo que yo resuelvo yo me la busco no esas son expresiones que nacen justamente como una respuesta a esa política barata de comprar conciencia de mantener el poder por medio del uso de los recursos del estado dando una cantidad diría yo que ridícula a los a los ciudadanos por medio de una tarjeta de solidaridad o por medio de los 500 pesos el pica pollo el pote romo que dan el día de las elecciones y así para participar en cualquier ejercicio político pero nosotros tenemos que retomar los valores de nuestro país valores sobre los cuales nosotros vemos que nuestros patricios construyeron toda una nación y que cada uno de nosotros como dominicanos asumamos el compromiso el compromiso que tenemos por medio de la constitución y que entendamos también los derechos que nos confiere esa constitución y que seamos todos ciudadanos educados formados amantes de nuestra patria y respetuosos de todos los valores que nosotros como dominicanos debemos enarbolar y eso es parte de la conciencia que nosotros como ciudadanos tenemos que adquirir también entonces va más allá de una formación política es una formación sociopolítica y una formación cívica sobre todo lo que nosotros tenemos que imponer en la república dominicana porque como país hace falta desesperadamente una población que entienda la responsabilidad de cada cual y que entienda sobre todo que todos somos parte de un colectivo y que ese colectivo se llama la república dominicana y que juntos esa unidad es lo que nosotros tenemos que perseguir siempre para lograr fortalecernos como país y poder entonces así mismo ser ejemplo de convivencia y de una sociedad donde nosotros respetemos los derechos de cada cual y así mismo respetemos la autoridad de un gobierno que nosotros podamos exigirle un comportamiento que merezca entonces esa reciprocidad de la ciudadanía excelente en esa misma sentidura tiene otra pregunta ya están empezando la pregunta caliente bueno él dice ¿podrá Ramfis igualdad pondrá Ramfis igualdad carcelaria para esos corruptos que vayan a las cárceles como un ciudadano común y no a hoteles de cinco estrellas como hacen los pocos que han caído para eso o sea ¿qué Ramfis haría con los presos si van a ir a la misma cárcel o le van a hacer esos hoteles que ellos hacen? no mira eso yo lo critiqué muchísimo y es parte de la delincuencia del gobierno de Danilo Medina que cuando metieron presos algunos que estaban acusando de malversación de fondos por medio de diferentes elementos nosotros vimos sobre todo con el tema este de Víctor Díaz Rúa de Temisto Clementaz y toda esa gente que sometieron a la justicia que a cambio de meter los presos y permitir que ellos estuvieran como un ciudadano más común y corriente construyeron un country club allá en la Victoria para que ellos pudieran gozar de condiciones realmente suntuosas porque el caso ese de Odebrecht fue muy sonado y ellos quisieron simplemente cumplir con la con la población y el presidente Medina provó que se le construyeran porque todos eran canchanchanes de él una oígame que así cualquiera ni un hotel de cinco estrellas con con todo tipo de lujos entonces no señores la corrupción es corrupción y estos bandidos hay que enjuiciarlo como lo que son hay una diferencia entre lo que es un criminal de cuello blanco y un criminal delincuente pero la realidad es que al final de cuenta la el daño el agravio que le hacen a la sociedad es exactamente la misma la corrupción que hoy vemos en la República Dominicana del PLD de Danilo Medina y de todos sus secuaces está matando del hambre al pueblo dominicano al igual que cualquier delincuente de esto que asalta y mata a alguien para robarle un celular ellos están haciendo exactamente lo mismo desinteresados completamente en el bienestar del pueblo a favor de sus intereses colectivos simple y sencillamente o sea lucrándose simple a expensas de un pueblo que está pasando hambre que está sumergido en la miseria entonces para mí es exactamente lo mismo presos todos igual y el sistema de justicia tiene que ser como dicen los Estados Unidos tiene que ser ciego o sea el sistema de justicia tiene que ser ciego ante cualquier tipo de abolengo cualquier tipo de postura de posición de economía la justicia es justa para todos y esa esa ecuanimidad es lo que nosotros tenemos que perseguir en la República Dominicana a todos los niveles otra pregunta otra otra preguntita vamos a ver maestro ponte la pilla Ram al usted llegar a la presidencia que usted haría con los barrilitos con la botella y los barrilitos mira es que yo 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 ni sé lo que es eso o sea y lo que la respuesta te la estoy dando o sea yo sí sé lo que es pero que yo no sé lo que es eso en un gobierno de Ram Miguel Trujillo eso no existiría ese barridito que suma a muchos millones de pesos y de dólares lo usan los políticos para favores políticos y en una gran parte lo usan para su beneficio personal se lo dan a personas de su entorno se lo dan a fulanito de tal porque me ayudó en la campaña toda esa serie de cosas que son vicios de este sistema político tan retrógrada que nosotros tenemos en este momento eso es algo que nosotros tenemos que cambiar de inmediato para poder transformar la política en la república dominicana bueno ok ya entrando en materia que tiene que ver con el proyecto uno de los ataques que nos tienen esto lo ha respondido muchas veces en los grupos es con respecto a lo que pasó con la alianza que se hicieron las municipales y hay muchas personas que no entienden como Ramfrey levanta la mano a Juan Coen que como ya te había explicado fue presionado para formar esa alianza entonces hay muchos que quieren saber que que garantía hay de que eso no vuelva a suceder y por qué Ramfrey Trujillo confía en Juan Coen y le cede la candidatura mientras se arregla el asunto que explícale eso a muchos por qué Ramfrey todavía confía en Juan Coen mira lo primero que tengo que decir es que ese pacto con el PLD que siempre he mantenido y reitero hoy lo hicieron espaldas mías debo decir claramente fueron tres miembros específicamente del comité político que es la máxima autoridad del PNBC fueron tres miembros de ese comité político la secretaria general Viviana Taveras Juan José Mesa y Bienvenido López que fueron tres personas que quisieron sin importar el costo aliarse al PLD para lograr salir como como agraciados como regidor en en el distrito nacional regidor en Santo Domingo Este y regidor en Santiago obviamente candidatos que no son potables que buscan por medio de esas alianzas fortalecerse para lograr alcanzar esas curules en este caso no tuvieron ningún tipo de éxito perdieron los tres bien derrotados porque esa alianza con el PLD fue sumamente dañina para nosotros y nosotros bajo ningún concepto lo apoyamos ni la vamos a apoyar ahora como bien he señalado anteriormente nosotros Juan Cohen y yo nos sentamos a hablar lo conversamos lo aclaramos él me explicó el afán de estas tres personas en el comité político que lograron amasar el apoyo hay que entender que los partidos políticos son democráticos o deben ser democráticos y debe imperar la voluntad de la mayoría por lo que Juan evidentemente tuvo que respetar la mayoría del comité político que fueron los que los miembros fueron los que aprobaron ese pacto con el PLD entonces no fue que una persona aprobó ese pacto pero más allá de eso yo entiendo que el voto de confianza del comité político fue evidente cuando nos rechazaron la candidatura por medio de la junta central electoral en una exhibición realmente anticonstitucional y con una evidente discriminación preponderante pues ellos tomaron todos la decisión de no aliarnos a ningún partido político incluso el plazo de la junta se venció hace algún tiempo y nosotros como partido nos fuimos solamente como partido sin ningún tipo de alianza entonces está claro que ellos tienen confianza en el proyecto tienen un espíritu renovado dentro del partido de no aliarse a ningún proyecto político y vuelvo y les repito lo que dije anteriormente que el sistema podrido de la república dominicana político es lo que ha creado esta política barata de aliarse sin incluso tener una complicidad ideológica con partidos que no representan los valores de uno porque entienden que es lo justo y lo necesario para tratar de posicionarse y de superar los procesos electorales y hay que entender también que la ley electoral modificada la 3318 ahora impone que más allá de lograr un alcalde un regidor aquí o allá exigen una cantidad de votos que ningún partido político minoritario emergente va a poder lograr solo entonces ¿por qué lo hicieron así? un traje hecho a la medida del PLD buscando consolidar apoyo de estos partidos políticos pero vuelvo y te repito el PNBC tomó la decisión de irse solo en las elecciones demostrando así un apoyo realmente categórico y una confianza en esta candidatura y en este proyecto entonces ante esa acción noble esa acción transparente esa acción totalmente coherente con las expresiones de Juan Cuen y de más personas en torno a esta candidatura pues yo le digo yo me siento muy tranquilo en que el apoyo del partido está para todos nuestros candidatos porque hay que hablar claramente al irnos solo como partido en este momento nosotros tenemos que valernos únicamente de nuestros candidatos a nivel congresuales y del candidato presidencial que vuelvo y le digo estamos trabajando para que nos restituyan la candidatura y el partido es lo único que tiene en este momento para lograr superar este proceso electoral para lograr colocar diputados y congresistas perdón y senadores y así mismo para lograr la cantidad de votos necesarios para superar el próximo proceso electoral y vuelvo y repito si los candidatos de nosotros no son potables si la candidatura de nosotros no es potable el partido nacional voluntad ciudadana desaparece después del próximo proceso electoral ese es el nivel de confianza que ellos tienen en este proyecto excelente como tú sabes Ramfi estamos haciendo esas preguntas porque tú vas a quedar aquí como te digo vamos a documentar todo esto desde una plataforma Ramfista no sé si hay una pregunta por ahí yo tengo más que me están llegando por montones Ramfi veo que Modesto tiene algo sí bueno otra pregunta Ramfi es que mucha gente dice que no van a votar qué le diría a esa persona que dice que no van a votar porque tenemos la casilla 26 y que dice que no van a votar que no van a votar el día de las elecciones si se dan las elecciones que no van a votar qué tú le dirías a esa gente bueno lo primero que le voy a decir que el no votar es un voto para el PLD eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta un voto más que se abstenga en el ejercicio de su derecho constitucional es un voto que se le está dando al PLD y eso señores nosotros no lo podemos permitir nosotros no aguantamos cuatro años más del PLD pero más allá de eso señores todavía hay mucho terreno que vamos a recorrer yo le digo a la gente señores la política es cambiante la política cambia todos los días estamos ahora en medio de una batalla para lograr certificar la candidatura de Ramfi Dominguez Trujillo y eso es lo que nos toca en este momento es el enfoque de nosotros más adelante vamos a ver cuáles son las situaciones a las que nosotros nos estaremos enfrentando por este momento es el momento de aspirar a la certificación o la restitución de la candidatura de Ramfi y luchar para ello entonces vamos a enfocar en el presente la política no es un ejercicio de que bueno vamos a ver qué pasa en seis meses nos vamos a trabajar en lo de hoy sabiendo cuál es la meta que nosotros queremos lograr aquí a seis meses cuatro años dos años un año lo que sea pero vamos a trabajar en el presente entonces el enfoque de nosotros es lograr la restitución de la candidatura de Ramfi y Dominguez Trujillo y ese es el lineamiento y esa es la estrategia que nosotros hemos pautado con todos los equipos de nosotros más allá de eso vamos a esperar pero la estrategia ahora es la restitución de la candidatura de Ramfi así excelente yo tengo una pregunta que la saqué de la red del licenciado José Eduardo Rodríguez Zapata desde Jarabacoa Ramfi ¿qué plan o proyecto piensa implementar para para que cada ciudadano que tenga casa propia no entiendo lo que él quedará decir bien él me está hablando del seguro yo voy a interpretar y excúlame si no la contesto o si no te contesto la pregunta adecuadamente pero entiendo que se está refiriendo al déficit habitacional que nosotros exhibimos en este momento que está por encima de las dos millones de vivienda es decir que nosotros tenemos un déficit una necesidad de construir más de dos millones de vivienda según los últimos o las últimas informaciones del Banco Mundial y otros organismos que manejan esos números es algo sumamente penoso y es una iniciativa que nosotros tenemos que encauzar y que realmente tenemos que definir una política clara y contundente para resolver esa crisis siempre he dicho que la constitución le garantiza a todos los dominicanos techo digno así mismito reza la constitución de nosotros ahora también he dicho que el que mejor paga en la república dominicana son la gente más pobre recursos medianos recursos bajos son las personas que se consideran según todos los reportes según todas las informaciones como la mejor paga en la república dominicana yo he propuesto incluso que el fondo de pensiones la AFP que ahora están hablando de liberárselo al pueblo que yo he dicho que entiendo que tenemos que darle un 30% de las AFP a la gente a los trabajadores dominicanos que representan cerca de 4 millones de dominicanos y que reservemos un 20% y que conforme la larga duración de este proceso de la pandemia pues le podamos dar ese otro 20% pero en tiempos normales yo mantuve que el fondo de pensiones y todos los recursos que nosotros podamos aglutinar se tienen que poner al servicio de la población por medio de un proceso de construcción de viviendas masivas utilizando después el valor de esas viviendas para buscar financiamiento incluso podemos buscar financiamiento fuera del país utilizando el valor de las mismas propiedades incluso el gobierno puede utilizar sus propios recursos en la construcción de esas viviendas y luego de construidas entonces más o menos copiando el modelo de reaseguranza donde los seguros locales de allá buscan reaseguradoras para que el riesgo principal lo corran ellos a cambio de las empresas locales es una política muy sensata y económicamente muy viable pues hacer lo mismo con la construcción de viviendas donde el préstamo a corto plazo lo ponga por medio de las AFP por medio de diferentes fuentes de ingresos del gobierno y a largo plazo luego de construir esas viviendas que busquemos un financiamiento internacional para que también los términos sean más favorables para los ciudadanos que compren esas viviendas y con una pequeña subvención del gobierno para favorecer a todos los dominicanos esa es una política urgente que nosotros tenemos que implementar cuando uno escucha que el 49% de la República Dominicana o de los de los habitantes de la República Dominicana usan letrina en el año 2020 ustedes saben que es una una situación una crisis nacional que nosotros tenemos que resolver por medio de un programa de construcción de viviendas que le digo hay muchos mecanismos y muchas fórmulas de construcciones de viviendas a bajo costo que realmente pudiera ser muy beneficioso para la República Dominicana bueno si yo quería agregar algo en cuanto a la FP a mí me parece que eso en Santo Domingo es un fraude un robo porque dónde están todos esos millones yo en mi tiempo cuando viví en la República Dominicana trabajé varios años en zona franca por ley yo tengo que tener un dinero pero yo he visto también en otros casos el caso de mi papá bueno lo que ya falleció mi papá fue marino y trabajó en la CDE la pensión no se la dan a nadie ya yo lo he dicho yo lo he dicho y no solo eso sino que dije también hace un tiempo que yo entiendo que si el gobierno no está respondiendo a las exigencias del pueblo es porque ese dinero se lo robaron y salió el diputado Alexis Jiménez el otro día y dijo que ese fondo de la AFP se lo prestaron al gobierno y prestárselo al gobierno se lo robó el PLD o sea que no tengo mucha esperanza no ese es lamentable caso porque muchas personas que han trabajado toda su vida y han guardado un fondo para su pensión no se lo dan y ya cuando esa persona fallece la persona su esposa no no le dan esta pensión a nivel de Europa aquí sí aquí yo tengo una pensión Dios no quiera yo fallezco la persona mi pareja o mis hijos siguen cobrando esa pensión entonces cuál es la diferencia a nivel de un país desarrollado a República Dominicana en el caso de mi madre mi madre fue casada con mi padre ella no le están dando ni un centavo ese dinero se lo están agachando un grupito ahí o como es sí eso es así eso es así y nosotros venimos reclamando eso hace mucho tiempo pero igual como ante todo el gobierno es ciego sordo y mudo lamentablemente sí hasta que lleguemos nosotros exactamente por eso es que te gritamos Ramfi ven Ramfi ven no pero no solo Ramfi no me dejan a mí solo eso es todito nosotros tenemos que trabajar para ello no sé si Pablo tiene alguna pregunta porque yo tengo más preguntas si tengo una pregunta de hace rato lo que pasa es como quizá volviendo un poquito atrás lo que estaba hablando sobre las elecciones era que estaba leyendo esta tarde que habían propuesto de hacer el voto casa por casa esa estupidez de casa por casa para que la gente mayor o menos válida o algo así parecido pueda votar o sea eso es una propuesta que se ha hecho yo no sé qué usted opina sobre eso sobre esa propuesta que se estaba haciendo mira yo le voy a decir una cosa nosotros entendemos que tenemos que realmente favorecer el colectivo dominicano nosotros tenemos que ustedes se imaginan el nivel de fraude que nosotros pudiésemos proyectar en una votación casa por casa es que yo yo ni me lo quiero imaginar si yo yo he aprendido tantas cosas del fraude del PLD un asunto que le dicen las ruletas que uno va que uno entra que toma fotos ahora la gente le ponen una pluma oigan esto le ponen una pluma al votante le dicen mira tú vas a ok te vamos a dar mil pesos por tu voto le ponen una pluma al votante para que el votante entre para que ellos por medio de esa pluma que tiene una camarita puedan ver por quién ellos ejercieron el voto cuando salen y le devuelven la pluma al dirigente entonces ahí el dirigente le paga lo que se comprometieron a pagar o sea estamos hablando que esta gente son unos expertos en el fraude entonces imagínense ustedes con una votación puerta a puerta donde las votaciones le tocaría dos o tres individuos que trabajan para la junta central electoral y como sabemos que el doctor Julio César Castaño Guzmán es un agente del gobierno pues entonces en manos de quién van a terminar esos votos por Dios señores es que por eso es que yo le digo señores que el PLD está buscando ahora cualquier excusa para celebrar las elecciones para quedarse en el poder la candidatura de Gonzalo se le desplomó a un 8 un 9% y por eso trajeron a Margarita Cedeño como candidata vicepresidencial porque Margarita tenía más porcentaje de apoyo que el mismo Gonzalo se lo estoy diciendo yo de informaciones fidedignas entonces esta gente no saben qué hacer la gente no quieren a Danilo Medina ellos lo han visto como un delincuente igual que toda su gente entonces oiganme nosotros tenemos que buscar la forma de transparentar las elecciones no ponerle en manos la posibilidad de defraudarnos aún más así es así es están buscando todo lo posible pero fraudulentamente pero bueno creo que no se va a poder porque el pro dominicano ha despertado y gracias a estas plataformas se le está siendo informada eso es así eso es así llevando la información Ramsey muchas personas dicen que bueno la pregunta va a la siguiente muchas personas dicen que tú no vas a tener tiempo para arreglar tu candidatura e incluso hay personas que dudan o no creen que se pueden hasta impedir que hayan elecciones si tu caso no se resuelve tú puedes explicarle un poco el procedimiento como va porque nosotros tratamos de explicarle a las personas que hay mecanismos que se puede hacer ya tú lo has explicado pero sería bueno que quedara aquí grabado para que ellos entiendan el proceso que tú estás haciendo y si en verdad las instituciones internacionales pueden prohibir las elecciones porque hay mucha gente que no lo creen mira lo primero es que yo le exhorto a la gente que busquen un fallo del tribunal perdón del tribunal constitucional no recuerdo la fecha exacta pero fue hace apenas un año y medio quizás dos años donde el tribunal y si me dedico un poco de tiempo a buscarlo lo podemos encontrar pero es un fallo donde el tribunal constitucional dice que las decisiones de la comisión interamericana de derechos humanos son vinculantes vinculantes significa que son aplicables que el país tiene que respetar cualquier decisión de la comisión interamericana de derechos humanos ¿por qué? porque nosotros somos pactantes firmantes a ese acuerdo entre varios países dentro de los cuales están los Estados Unidos la República Dominicana y otros países Centroamérica y del mundo entonces ellos tienen que respetar cualquier decisión de la comisión interamericana de derechos humanos como bien señalé anteriormente la comisión interamericana de derechos humanos es una entidad jurídica internacional por ejemplo tenemos la corte de la Haya muy cerca de donde vive mi querida Daisy Almonte allá en Amsterdam que queda en un sitio que se llega en camino a Rotterdam ¿verdad Daisy? que es la Haya ¿verdad? sí bueno allá tienen la corte internacional entonces ahí es donde se ventilan casos donde no han logrado un resultado o un dictamen o un fallo satisfactorio por medio del sistema nacional de un país X simple y sencillamente porque se pueden demostrar acciones antidemocráticas anticonstitucionales violatorios de los derechos internacionales discriminatorios en contra de una persona u otra o sea para eso es que sirven estas instancias jurídicas internacionales entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de estas instancias jurídicas que tiene pleno derecho sobre todo ante la acción discriminatoria y les voy a decir algo eso es algo que ante un recurso de amparo con unas elecciones venideras se podría hacer de una forma muy rápida y que de inmediato y quiero dejar claro algo no es que se va a llevar a juicio de fondo el caso sino simple y sencillamente se va y se pide un recurso diciéndole mira las elecciones no se pueden celebrar hasta que nosotros lleguemos al fondo de este caso y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene pleno derecho de hacerlo y según los abogados de aquí se puede hacer rápidamente cuestión de 30 días 60 días vuelvo y le digo nosotros estamos ante un proceso en la República Dominicana de una pandemia donde las elecciones y yo lo dije desde el principio no se podrán celebrar el 5 de julio vamos a tener que aplazarlo hasta que toda esta situación esta crisis global se pueda resolver entonces yo estoy confiando en que tendremos más que suficiente tiempo para llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin contar con el hecho de que también se está preparando una instancia que se va a someter en corto espacio de tiempo en una instancia jurídica en la República Dominicana pero cambiando las reglas del juego utilizando las pruebas que ya nosotros manejamos para imponer el criterio o intentar imponer un criterio jurídico ecuánime porque no es verdad que un juez que se respete ante la preponderancia de una evidencia que demuestre la doble ciudadanía de un candidato pueda rechazarle a otro entonces eso incluso de realizarse en la República Dominicana y de obtener un fallo en contra de nosotros lo único que va a fortalecer es el ímpetu de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agilizar el proceso de esa instancia jurídica viendo la acción antidemocrática en la República Dominicana o sea que yo entiendo que hay más que suficiente tiempo lo dije ante el tema del coronavirus había más que suficiente tiempo y yo entiendo que ante el aplazamiento de las elecciones en la República Dominicana contamos con el tiempo necesario para hacerlo esa es una de las preguntas que me inquieta pero ahora con esos papeles que tú tienes en mano tú no has recibido una llamada por ahí de no muchachos esos papeles por ahí o no te han dicho si ya tú estás certificado porque esos papeles nos tienen curioso a todo el mundo y temblando al gobierno debo decir que varias llamadas varias llamadas recibimos varias llamadas pero eso lo dejamos para otro momento está bien está bien no ello hay mucho que no solamente con la pandemia han comprado mucho papel de baño porque aquí bueno si no de que tú mostraste estos papeles fue doblemente un shock para mucha gente están asustados están asustados ya lo ya lo sabes y nosotros yo le he dicho siempre esto lo llevamos hasta las últimas consecuencias sí eso es bueno que se lo aclaran a la gente porque es que como te digo en los chats siempre atacan mucho al proyecto y no entienden a veces las decisiones que se toman en el proyecto y no sé como que no están de acuerdo y se desesperan no empiezan con la lógica yo siempre he dicho que la política hay que pensar un poco con la mente un poquito menos con el corazón porque a veces se toman decisiones que muchas personas no entienden esa es una pregunta que tenemos aquí yo sé que tú has respondido muchas por eso no la hemos creído la voy tachando cada vez que ya tú la respondes pero que son infinidad de preguntas yo no sé si todavía tú te sientes a gusto tú sabes que esta plataforma es tuya cuando tú digas muchachones vamos a desganchar claro hermano no 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 vamos a darle un par de minutos más yo tengo una llamadita a las seis o sea que pero lo podemos volver a repetir o sea no se preocupe que esta es la primera entrega pero estamos todos en cuarentena o sea que vamos a aprovechar el tiempo ¿verdad? sí esa es una de las ideas de esta plataforma aquí y qué bien que de esta forma podemos interactuar contigo y sería bueno una idea de que como una vez tú dijiste que iba a tener el mano a mano con tu candidato estas son las formas que se pueden hacer un ejemplo sería bueno por ejemplo podrían empezar no estoy comprometiendo nada ni prometiendo nada con un programa de Ramfis y su candidato y empezamos con los dos candidatos de ultramar aquí tuyo de nosotros el proyecto de San Monti Juan Pablo y quién sabe si por ahí se hace un mano a mano virtual mira a ver una idea para que vayan anotando me encanta oye yo me apunto yo no tengo que pensar eso mucho y más con los candidatos de nosotros cuando hay cuando hay candidatos cuestionables que bueno uno tiene que siempre reservarse pero con los candidatos de nosotros yo hago lo que sea yo estoy comprometido comprometido completamente con nuestros candidatos y orgullosísimo de ellos excelente excelente es un día yo sé que no es posible pero hacer un carreo con otro con otro candidato de otro partido político que no se atreven a hacerlo el debate virtual tú crees que se trabaja el debate que tú siempre a mí me encanta a mí me encantaría yo venía proponiendo el debate y voy a insistir en esos debates porque ningún candidato se va a someter al escrutinio de un debate estoy leyendo aquí los comentarios de para que después no me digan que no estoy leyendo y por eso tengo el pejuelo puesto pero oye a mí me encantaría hacer un debate con todos los candidatos no se atreven no se atreven proponérselo virtual a la hora para que no tiemblen contigo al lado tal vez por tu presencia física ay hombre ay no no puede ser porque ante cualquier pregunta así ellos se desconectan de que no se cayó el internet sí 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 y quedan bonitos es que esa gente se puso sin vergüenza a ellos le da vergüenza a eso se fue se fue el internet sí vamos a saludar a la gente en las redes y hay una persona que tiene una pregunta un hermano de madrid una llamada bien bueno la paso la llamada o van a pedir digo que tenía unos minutos todavía vamos a aprovechar lo que dan fino de la señal y así lo que nosotros vamos a aprovechar al máximo claro pues si no pues mientras tanto se va comunicando eso estamos muy complacido y contento de que tú hagas estado con nosotros aquí porque que como te digo mira a veces los grupos nos ponen mira yo sé que a ti te atacan pero a nosotros mira nos dicen cosas y no hablan para que todo de cosas nosotros tratamos de explicarle y mucha gente no entiende que por qué tú sigues a Ramfi tú no ves lo que está pasando que no vendieron que esto todos esos rumores que hay pero que no no sé ya a veces a veces yo no pregúntate que quiero hacer porque ya tú has respondido tanto pero eso iba a decir pero imagínate yo creo que hay respuestas que le hagan hecho como 800 veces y 800 veces no he tenido que decir no es así es así son reincidente como digo yo a República Dominicana nunca hubiese llegado un líder con otra una propuesta diferente a la que usted tiene los partidos tradicionales ellos con dar comprar al pueblo con eso ellos se conforman pero no con darle propuesta positiva para el pueblo y a la masa pobre lamentablemente es el clientelismo que impera hoy en la República Dominicana donde ya los políticos no se les exige tener propuestas incluso muy poca gente habla de cuáles son las propuestas de gobierno de los diferentes candidatos y en su mayoría no tienen propuestas sino simple y sencillamente en muchos casos me han copiado a mí en otros casos simplemente hacen caso miso esa exigencia y hablan de todo menos de las propuestas y es lamentable que el pueblo ellos lo tengan así que si tú no me das yo no voto por ti exacto dame lo mío y voy a votar por ti eso fue también una de las cosas que hablan de que donde quedan los candidatos de Ramfis que no sacamos regidores y se les ha explicado lo que pasó por la alianza y muchos de nosotros digo en la República Dominicana los que iban a votar en las municipales no iban a votar por un candidato del PLD porque sabemos que para votar por un regidor tenían que votar por un alcalde del PLD y mucho lo que hicieron fue que votaron por otra persona que incluso la supuesta oposición que hay se crean que están ganados porque no porque lo que no ven que el pueblo dominicano le dio un castigo un voto de castigo al PLD y ellos piensan que ya ganaron si tú sabes de qué me refiero el que más te ha copiado para no mencionarlo pero no se han dado cuenta de que por eso fue que bueno se perdieron los votos ya sabían lo que pasó que no habían no se podían conseguir esos votos gente que lo estén mirando ustedes saben cómo pasa en Santo Domingo que si no hay alguien vigilando los votos ahí se fueron a PIC que mucha gente dicen que ya que Ramfi no sacó ningún regidor ni esto pero no entienden lo que pasó ahí y está yo le digo a la gente yo yo a mí yo de verdad que me sentí fatal con los candidatos de nosotros porque muchos se entregaron cuerpo y en alma lucharon fuertemente para lograr esa candidatura lamentablemente incidieron varios factores lo primero y lo más nefasto fueron las alianzas que hicieron con el PLD a diferentes niveles tanto de regiduría alcaldía y demás y asimismo el tema de la suspensión de las elecciones el 16 de febrero lo primero es que yo bajo ningún concepto podía apoyar una alianza con el PLD no la podía hacer simple y sencillamente porque o sea que de fachatez de mi parte apoyar al partido que le ha hecho más daño a la República Dominicana en la historia republicana nuestra entonces obviamente los candidatos de nosotros yo me mantuve incluso hasta el margen de las elecciones municipales para que no me pudieran tildar de PLD o sea jamás en la vida y eso me molestó sobremanera no le pudimos dar el apoyo a los candidatos de nosotros y para colmo entonces luego de la cancelación de las elecciones el 16 de febrero muchos candidatos que aún dentro de esas condiciones tan difíciles lograron realmente posicionarse bien pues se quedaron sin recursos esas suspensiones y la Junta fue tan irresponsable que ni tan siquiera ofrecieron devolverle el dinero y por eso es que ante el reporte de la OEA yo dije mira ahora la Junta le tiene que poner una demanda a la empresa que diseñó el software a la empresa que hizo la auditoría y entonces con ese dinero devolvérselo a los candidatos que invirtieron muchos candidatos incluso estaban empeñando televisión que celular que no sé que el día antes se quedaron sin recursos y después de haberse quedado sin recursos entonces le imponen un criterio de vamos a extender las elecciones 30 días más eso fue una irresponsabilidad garrafal y por eso yo he dicho que las elecciones municipales no representan el espíritu del pueblo porque lo que hicieron fue que se se valieron de esa quiebra de los partidos y de los candidatos para para imponer los candidatos de los partidos mayoritarios con más recursos o sea el PRM recibe unos recursos extraordinarios al igual que el PLD y el PLD tiene acceso a las arcas del estado y así mismo el partido reformista los partidos minoritarios nos dejaron fuera no eso eso es lo que tratamos de explicarle y a todo y ahí si no me da pregunta aquí no sé si ya tiene a la persona en línea porque está el teléfono ahí pero no sé porque bueno parece que no aquí no Edu vamos a terminar porque Ramfi tiene en 10 minutos una llamada muy importante y en lo que lo despedimos concluimos con el programa si Ramfi tiene su minutico antes de recibir su llamada de tomar 6 un vasito de agua ahí al baño etcétera está muy buena pero hay que ser consciente con el líder y hay que tratarlo bien para que vuelva no no y volveremos Daisy de verdad que lo he pasado maravillosamente bien ha sido un intercambio yo creo que muy fructífero para todos para mí también tener la oportunidad de compartir y de darle ese calorcito a los amigos tan queridos de allá de Europa pero vamos a hacerlo pronto vamos a hacerlo pronto porque tenemos un tiempecito todavía que vamos a tener que permanecer en la casa y qué mejor forma de aprovechar ese tiempo que teniendo la oportunidad de conocernos mejor porque ustedes me conocen a mí mejor y a la vez nosotros vamos conociendo a las personas que nos hacen las preguntas porque uno ve el interés que cada uno tiene de conocer un poquito más de nosotros y de nuestras propuestas y todo y al final de cuentas eso es lo que yo quiero que la gente me conozca a mí que conozcan nuestras propuestas nuestra intención para con el país y que vean que realmente este proyecto es un proyecto diferente desde la A a la Z que esto no es un proyecto de pantalla que esto no es un proyecto de vender sueños que esto no es un proyecto de hacer planteamientos contrario a lo que nosotros enarbolamos como principios fundamentales de nuestros criterios propios que esto es un proyecto que realmente viene a transformar a la República Dominicana no a convertirse en más de lo mismo y que estamos luchando que estamos resistiendo y que vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias porque el país y el pueblo dominicano merece una nueva generación política luego de muchos años de pisoteos de irrespeto de irreverencia de los mismos políticos y de acciones que no van en aras de resolverle los problemas a los dominicanos sino más bien para fortalecer las economías de los peledeístas y de sus atláteres tenemos que realmente demostrarle al pueblo que nosotros somos diferentes y poco a poco hemos ido logrando abriendo nuestro espacio en la política dominicana y vienen muchas cosas buenas vienen muchas cosas buenas por ahí pues bueno yo te voy a dar de antemano bueno las gracias por ser parte de esta plataforma por darnos las respuestas que mucha gente se hacía esa pregunta por tu tiempo claro está bendiciones saludo a la familia cuídate aquí estamos con los guantes y la bota puesta para el pleito sin tirar la sin tirar la toalla como dicen gracias yo sé que sí y tenemos vuelvo y le digo señores este es el momento de fortalecernos seguir construyendo este gran proyecto de nación y llegado el momento en las próximas semanas vamos a tener que empezar a trabajar fuertemente con los candidatos de nosotros para promover las candidaturas para incluso una de las de las ideas que yo tenía era de grabar un video con todos y cada uno de los candidatos de nosotros para dejarles saber que nosotros estamos apoyando a Daisy Almonte que estamos apoyando a Juan Pablo Vargas que estamos apoyando a mi querido hermano Percival el general Percival Peña candidato a la diputación de Ultramar a la doctora Pepén a mi hermano Frank Fernández a mi querida hermana que ha trabajado tan fuertemente aquí en la Florida que ha hecho un gran trabajo y una gran labor con los ranfistas y que debo de reconocer que es un trabajo que realmente nosotros tenemos que quitarnos el sombrero que es Luis Agarrido y asimismo todos los candidatos que nosotros tenemos en la República Dominicana a nivel de diputado a nivel de senador todos esos candidatos queremos apoyarlo de una forma preponderante porque somos los representantes dignos de esta nueva generación política o sea que prepárense sigan trabajando sus bases y en la próxima semana entonces vamos reintegrando a la política al ejercicio de la política y de la promoción de las candidaturas individuales así es excelente nada por Ramfi yo me despido muchas gracias por estar aquí compartir con nosotros y nada darnos todas esas respuestas que después vamos a tirar por ahí cuando nos pregunten búsquenla y vamos a documentar bueno vamos a hacerlo Ramfi feliz día apunte apunte la pregunta apunte apunte la pregunta para la próxima entrega y vamos a hacer muchas gracias Ramfi por conocerte personalmente gracias muchas gracias te puedes ver hasta la fin de la patria y te vas a llevar ah es genial vamos a hacer con nosotros vamos a compartir con todos todos los dominicanos y a la próxima espero muy 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 hasta la fin de la patria excelente Ramfi bueno Ramfi si te ha gustado en tu plataforma que es Rampe y ya sabes nos vemos en la próxima hasta la próxima Ramfi recuerda la palabra en holandés cae que cae que ni cope para tus hijas mirar mirar y no comprar bye viva la república dominicana que viva libertad marchemos hacia la puerta en el corte y la paz que viva la paz tu dominicana que naciste libre por la independencia de Duarte Sánchez y Mella lucha por tu patria levanta tu bandera nuestra patria ya no aguanta un día más el hambre arropa a mi pueblo y nadie dice nada los ladrones del gobierno rico se hacen más vamos todos a luchar que esta patria es nuestra está llegando la hora de la libertad hoy tenemos la esperanza de poder frenar dominicanos valientes todavía hay que su sangre en vano no se derramó 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 bendita mi patria y no te importó te prefieres ver en una fusión nuestra sangre correr tu judas traidor bendita al haitiano nuestro pueblo y honor tu judas traidor y tus delincuentes no merecen perdón vamos todos a luchar que esta patria es nuestra y con aunque en el poder todo cambiará una nueva patria puede florecer con rampis crujillo en el poder pueblo dominicano está llegando la hora de hacer un cambio rotundo en nuestra nación para erradicar la delincuencia para tener tranquilidad para sacar todos los haitianos de nuestro país para ser libre nuevamente para que nuestros hijos tengan un techo tengan pan tengan educación y sobre todo tranquilidad dios patria y libertad para que no 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 Gracias.